17, 17 ¿Se va a poner los auriculares, Fernando Vilar? Y yo qué sé, ¿cómo andás, Petit? Muy bien Y me los pongo No, está bien No me gusta usar auriculares ¿No le gusta? No Yo estoy acostumbrado porque estoy haciendo el programa Si usted quiere, sáquese lo sé ¿Y por qué me trata de usted? Si yo no soy tan viejo No, porque yo tengo respeto y mantengo distancia con el entrevistado De eso doy fe porque hay una mampara entre vos y yo acá Si, la mampara que es parte del protocolo Claro Protocolo que inventamos nosotros Claro Si, ahí está golpeando la mampara ¿Como los presos? Si, o como los guardas Doble fila al fondo Ah, ¿cuánto hace que...? A ver, un pasito más al fondo Un pasito más al fondo Doble fila al fondo, por favor, que hay lugar, señora No se apare El doble fila nunca lo escuché, ¿eh? ¿Cómo que no? No, un pasito más al fondo Y si, lo que pasa es que a veces la gente se ponía en el medio del pasillo Si, y no deja pasar, no avanza Y además llevaba menos Entonces era doble fila Contra un asiento y contra el otro Un poquito para atrás, por favor Pero dame, dame, no escucho Ah, retorno, quiere, quiere Ah, perdón Ah, ahora, sí Ahora soy yo Perdón, sí, sí ¿Cómo andás, Peti? ¡Guardá! ¡Me avisan Boulevard! Ya empezamos, ya empezamos ¡Guardá, me avisan Boulevard! Estaba pensando antes de entrar al estudio Sí La Teletón nos juntó Nos juntó Sí 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 Todo lo demás nos ha separado siempre ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vos sos pelado, yo tengo pelo Bueno, no, tiene pelo Por ejemplo Tiene pelo Por ejemplo Pelo tiene higuita ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Por ejemplo, vos sos flaquito y estás en línea, yo tengo panza Bueno Por ejemplo ¿Qué más? Yo soy extranjero, vos sos uruguayo Sí, sí Uruguayo, viste, te dije Usted es lucitano Yo soy lucitano, portugués ¿Qué más? Yo soy cinco veces campeón de América, vos sos tres Yo soy campeón del siglo Sí ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí Dame, en algún momento me pega Me pega por abajo de la mesa Hasta dónde quiere llegar Pero está bien Está bien Déjame saludar a una gran cantidad de amigos que sabían que iba a venir a tu programa Bueno Hinchas de nacional además Claro ¿Cómo claro? Porque está lleno de hinchas de nacional Sí, sí, claro Sí, sí Perdón, usted es portugués ¿Por quién hinchó en el Mundial de Rusia 2018? Cuando Uruguay se enfrentó a Portugal Fue durísimo La verdad, la verdad, la verdad No hinchaba por nadie Estaba viendo qué pasaba en la cancha Me puse muy contento cuando hizo el gol Uruguay Sí Me emocionó mucho cuando empató Portugal Y lloré cuando hizo el segundo Uruguay Bien, dos segundos terminó Claro Ganamos ¿Y por qué? Porque me tocaba el corazón Portugal Y el gol portugués Ajá Pero me alegraba mucho por mis hijas Por mis amigos Por mis sobrinos Menos por decir Si hubiera ganado Portugal Yo estaba contento Y nada más ¿Usted se sigue sintiendo portugués? Sí, sí, sí Sí Pero también uruguayo, ¿no? En realidad en la diaria soy uruguayo Ajá Sí, al principio no entiendo ni hablo nada Pero a los seis o siete días Ya no tenés que pensar lo que decís Y todo lo más El portugués es un idioma muy cerrado Hablan con la boca muy cerrada los portugués Hábleme, hábleme No, yo voy a hablar Yo voy a hablar de tu café Que me fue ya que un amigo mío Do otro lado Do vidrio ¿Eso es el chui? Parecido Te estoy diciendo que tengo poca experiencia Claro Pero en una semana no me entendés En una semana Claro ¿Viste cómo te la dibujo? Yo te la dibujo Pero es interesante lo que usted dice Respecto a Uruguay Portugal en el Mundial Que tenía sensaciones Sí Encontradas Sí ¿No? Sí, encontradas Pero sobre todo porque Si ganaba Uruguay La fiesta duraba ¿Cuánto? Un día, dos días, tres días Todo el mundo contento, feliz En el laburo, en la calle Si hubiera ganado Portugal Sí Yo estaba más o menos contento Sí Por mi país Por mi Por sus raíces Y acá un bajón Ah Que me rodeaba Imponente Entonces La verdad Yo risqué cuando hice el gol de Cavani De alegría Bien Fundamentalmente por mi familia De acá La que está acá Ha vuelto varias veces a Portugal Sí Al lugar y al barrio A la casa donde nació O donde vivió hasta los seis años Sí Qué lindo eso, ¿no? Sí La primera vez que volví a Petit Fue increíble Porque hacía treinta y pico de años Que yo había venido Y nunca había vuelto Y el presidente de la república Era en ese momento la calle El papá de Luis Lacalle Y un día fue al canal Y le pregunté Si ningún presidente Iba a ir nunca a Portugal De visita oficial Como para que yo fuera A cubrir esa visita Claro Me dijo un disparate Imposible de repetir Sí Pero tiempo después Tiempo, un año y medio Me dice No voy a Portugal Pero voy a Galicia En visita oficial Pedirle a los directores del canal Que te manden a vos Cubrir mi visita a Galicia Y te tomás licencia Y de ahí te vas a Portugal Que estás a cuatro cuadras Y así hice Y fue eso Treinta y cuatro años después Pasé llorando diez días Porque ahí Por ejemplo Conocí a mis padres A mis abuelos, perdón Por parte de padre En unas fotitos Sepia Que se colocaban En las lápidas En los cementerios Claro Y dije Este es el apellido De mis abuelos Y estos son mis abuelos Yo no tenía una foto de ellos En aquella época Una foto era Sí, sí Una reliquia Ahí vi donde me bautizaron Ahí vi donde se casaron Mis viejos Ahí entré a mi casa Que me había venido Me había andado por última vez A los seis años Derruida, vieja Este La estaban comprando Para remodelar El olor El sabor de las cerezas El olor del vino Y el olor del mar Me hacían lagrimiar A cada rato ¿Verdad? Hace 15 días Llorando como una magdalena Pero muy lindo Con el corazón Y con el pecho inflado Ah, tremendo Tremendo ¿Por qué eligieron Sus padres Uruguay Para venir En los 50? Mi padre Se casó Dejó a mi madre embarazada Era muy jovencito Mi padre tenía 21 Y mi madre 18 ¿Cómo se enteró Que su padre Dejó embarazada a su mamá? Después me enteré Y me contaron Claro, porque no es un dato No es un dato que uno cuente No, es verdad ¿No? O que uno pregunte Pero, ¿sabés por qué sé todo eso? Porque yo conocí a mi padre Cuando llegué al Uruguay Y mi padre me conoció a mí Cuando yo llegué al Uruguay Seis años después Ah, bien Pues no me vio nacer Ajá Entonces cuando me la cuentaron Era, mi padre dejó a mi madre embarazada Se vino a Brasil No a Uruguay Porque en Brasil había una colonia portuguesa Muy grande Sí, claro No le fue bien ahí Pero acá tenía un hermano Que hacía más tiempo que estaba acá Y entonces de ahí se vino al Uruguay Y una vez que se estableció acá Entonces ahí llegamos mi madre y yo Y ahí conocí a mi viejo Tuve una pésima relación con mi viejo Los primeros tiempos Porque para mí era un obro Un viejo Yo qué sé Feo, malo Todo lo negativo Pero porque Porque le hacía falta O porque su mamá Era un intruso Era un intruso Fijate vos que yo solo con mi madre Seis años El viaje de Portugal acá En un barco enorme En un transatlántico Duró quince días Y fue tremendo Terrible Horrible Mi madre pasó enferma Y yo la cuidaba Con seis años le traía la comida Y todo eso O sea Supongo que Hijo único, ¿no? Hasta ese momento sí Sí Hasta ese momento sí Es más Por seis años más también Después nacieron tres hermanos más Dos mujeres y un varón Pero yo calculo que esos primeros seis años Solo con mi madre Hice una Una cercanía muy especial con ella Claro Y cuando apareció ese intruso Que se metía en todo Todo el tiempo Y en todos los lugares Y además me sacaba Lo odié Lo odié un tiempo Lo odié Después recompusimos relaciones Y Con la adultez Claro Sí, al poco tiempo Calculó que me duró un año y pico o dos Ah, bueno, no, no tanto Este, no, no Y ahí lo fui ¿La figura paterna era como una falta? Seguramente sí Claro Seguramente sí Lo que pasa es que Lo primero fue un choque Eso que yo te digo, ¿no? ¿Quién es este intruso que se viene a meter acá? Me acuerdo la primera frase fue Este es tu padre Este es tu padre Ajá Y yo lo miré y dije Iiii Bueno ¿Y eso qué? Borrate, viejo tarado Después no Después recompusimos relaciones y está todo bien Todavía vive 89 años Guau Garbel Mejor que yo ¿En dónde? No, digo que es Garbel Ah, bien Y que está mejor que yo ¿Sí? Sí, sí Yo me agacho y para levantarme me tengo que agarrar de la mesa Porque jugué al fútbol toda la vida y tengo las rodillas Él no Él sube escaleras, baja, se agacha, se levanta Divino, divino, divino Así comienza la historia de Fernando Vilar Vamos a hablar de todo, ¿no? De lo que es la televisión Los informativos hoy Los informativos de antes La política El fútbol Y... Sí, lo que quiera Lo que usted quiera Lo que quiera ¿Quiere conocerse más? A ver Escúchese A ver Malos pensamientos presenta La entrevista La entrevista La entrevista de malos pensamientos ¡Uy, qué miedote! La entrevista Si no les molesta, continuemos con las preguntas Si hace mucho que no estás con un chico ¡Mastre! Prepara tus oídos para la entrevista ¡Pregúntame, pregúntame! Presenta crédito de valor 0800 2338 Manuel Fernando Correa Vilar Nació el 15 de febrero de 1954 En Lara, en Portugal Aunque por muy poquito no fue gallego No hay ninguna diferencia entre el español y el portugués ahí Entre el hombre, entre el ser humano español y el portugués No hay ninguna diferencia Las mismas costumbres, los mismos vinos, la misma comida Los mismos dolores, los mismos padecimientos, todo igual La entrevista A los seis años llegó a Uruguay Donde creció en el seno de una familia En que la puntualidad y el compromiso al trabajo eran cosa seria Y que a Fernando recién le llegó de la mano de su primer empleo Y yo trabajaba en el ómnibus Porque mi padre vio que yo no quería saber nada con el laburo Mi viejo laburaba en Cucha Y vino y me dijo Llename esta solicitud de ingreso La entrevista Faltaba bastante aún para que ese Fernando Vilar de 19 años Llegara a ser periodista Y trabajando en Cucha más por curiosidad que por vocación Fernando Vilar se inscribió en el IPEP Y una vez veo un aviso en la televisión que decía cursos de periodismo Y yo ya había hecho mus, solfeo, dactilografía, taquigrafía, ingle O sea, todos los cursos que tu viejo te manda a hacer Ya los había hecho todos Pero cursos de periodismo yo La curiosidad me mató Porque dije ¿Qué te enseñarán? La entrevista Y fue en la escuela de Lionel Tuana Donde comenzó el estudio con profesores como Horacio Mayer Que a la larga lo terminaron vinculando al periodismo Y a su primer trabajo en Radio El Espectador Abandonando Cucha Donde fue durante 10 años guarda y chofer Yo seguí trabajando en Cucha Terminé el curso, me dieron el diploma y me lo metí Pero 5 años después yo estaba en la aduana Ya era chofer En la terminal de la aduana Y llego y me dice el alargador Fernando Dice tu mamá que la llames a la casa Y agarré ya media pura mi jornando Y se llamó un señor del espectador que lo llames Un tal Horacio Mayer A partir de ese momento Fernando fue creciendo en su carrera como periodista Pasando por las radios del Sodre Canal 5 y finalmente Canal 4 Donde ingresó como coordinador de informativos en 1991 Fue allí donde forjó un vínculo muy fuerte con Hugo Romay Logrando lo que pocos lograron Con uno de los hombres más duros de la televisión Le dije, ¿sabe una cosa? Si usted acepta lo que le estoy pidiendo Yo nunca más hasta que me muera Me jubile o me echen Nunca más le voy a hablar de dinero Y así fue Nunca más en 24 años hablamos de dinero con Hugo Romay Jamás Poco tiempo después, el 27 de mayo de 1993 Comenzaba su historia como presentador de Telenoche 4 Y 24 años después Fue la noche del 3 de agosto de 2015 Que se despidió de la pantalla de Canal 4 Amigos, todo en la vida tiene un principio y un final Dejaremos esta mesa de Telenoche Con una mezcla de sentimientos Por un lado, un sabor amargo Por lo que uno deja de hacer Y las personas que deja de ver Y por otro, con la satisfacción íntima Créannos, de haber cumplido el deber A carta cabal Desde entonces, Fernando se ha mantenido Haciendo radio Volvió a la televisión con buscadores Y de la mano de Juan Salgado Volvió a Cusa Y a ser presidente por un día Y en este periodo Este crecimiento económico Ha sido acompañado Con una mejor distribución de la riqueza Hoy nos visita en malos pensamientos El presidente mejor informado del Uruguay Que con suerte nos va a poder explicar finalmente ¿Quién le pagó por la cadena? Si Tabaré o Juancito La entrega Sáquese las ganas Sáquese las ganas Uruguayos, Uruguayas Adelante Qué bueno Qué buen resumen, Peti De verdad Bueno, es parte de la producción Está bien, está bien Pero viste que siempre uno Sabés que en tal cosa le erraron Sí No A veces cerramos Todos cerramos No, perfecto Perfecto Todos los datos Incluso algunas cosas que no están escritas Y que yo no dije Pero eso de ser presidente por un día Me encantó Claro Me encantó el resumen ¿No? Digo, ser presidente por un día Sí, en realidad fue por media hora 27 minutos Sí 28 minutos Adelante Uruguayos, Uruguayas Uruguayos, Uruguayas Escuchen este programa imperdible Con Orlando Petinati Licenciado Orlando Petinati Qué dolores de cabeza le trajo la cadena ¿Sabés que no? ¿No? De verdad A ver Las personas que me interesaban Seguramente si vos me hubieras escrito Y me hubieras dicho algo Te hubiera respondido Y me hubiera servido tu opinión Para bien o para mal O sea, me hubiera dolido Que me hubieras pegado Y me hubiera gratificado Que me hubieras entendido Desde el punto de vista profesional Yo no lo entendí Bien Yo te lo voy a explicar Bien Las personas que opinaron de eso De mí No me interesaban Y como no me interesaban No me movieron la aguja De ninguna manera Me movieron la aguja Era como que opinara Yo qué sé A ver Yo de guarda Escuché gallego sucio Sí, de todo Gallego ordinario Y yo venía Yo estaba en facultad de derecho Y por ahí El que me decía gallego sucio Tenía las uñas sucias Y yo era limpito Ordenadito Educado Muy bien educado Porque mi viejo Era absolutamente inflexible En mi educación Y escuchaba cosas De gente que era ordinaria Grossera Sucia Y todo lo demás Entonces Yo ya estaba acostumbrado A que yo hacía Lo que yo entendía Hacía bien Y después había Opiniones que me interesaban Y opiniones que No me interesaban Todas las opiniones Vinculadas con la cadena Que me interesaron Me sumaron Por ejemplo Incluso las que me decían No estoy de acuerdo Que fueron muchos Colegas Amigos Me decían Fernando Hubo gente que me dijo Perdón No sabía que eras del frente Tenés 15 minutos Te explico Yo no soy del frente Y tampoco soy blanco Y tampoco soy colorado Y trabajé para los tres gobiernos Trabajé para colorados Trabajé para blancos Y trabajé para... O hice eso para el frente Que fue Dos cosas hice para el frente Una esa y otra Un día una presentación De un acto Que me dijeron No tenés que gritar Ni decir vamos arriba Nada Con ustedes la palabra de Y la palabra de ¿Y cuánto hay? ¿Tanto? ¿Y quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un diputado... Por plata se hace cualquier cosa No ¿No? No, cualquier cosa no Pero algo que es legal Algo que es honesto Y algo que es... Es un trabajo ¿Lo tomó como un trabajo? Ah, totalmente Sí Las dos cosas Tanto lo del diputado este Ay, cuando me acuerde Está bien, no importa Un diputado por Maldonado Bien, pero a ver Darío Pérez Ajá Darío Pérez Pero si a mí me llama el presidente Cualquiera, ¿eh? Sí Tabaré o la calle Pou O quien sea Y me dicen Peti, ¿querés ser la imagen De... Del gobierno? Ese no fue el planteo A ver, ¿cómo fue el planteo? Vilar Yo además venía Digo, te doy algunos detallecitos más Yo estaba en una reposera En la playa de vacaciones Sí A 400 kilómetros de Montevideo ¿Qué? Estaba en Anchorena, entonces Un poco más cerca, Anchorena Menos de 400 Estaba en la barra del chidero Brasilero Sí Donde el celular además No llega muy bien Y de repente veo 4 o 5 llamadas De un celular que no conocía Bien Y como no lo conocía Y además no vi las llamadas No le di pelota Bien Pero me llama alguien de Cucha Y me dicen Fernando, de Presidencia de la República Te están buscando ¿Cómo? Lo primero que pensé Que había hecho alguna macana Porque evita a veces Algunas llamaderas Es obvio, claro Entonces me A las 4 y pico 5 de la tarde Me vuelvo de la playa Me baño Agarro el auto Y me voy a un lugar Donde el celular Tuviera buen alcance Y devuelvo la llamada A ese celular Una voz de hombre Que nunca supe quién era ¿Cómo? No, no, no No me mienta No, no, no No, no Déjame hablar Sí, pero ¿Me dejás hablar? Sí, claro Sí, buenas tardes Nunca supe quién era Caramba ¿Con quién estoy hablando? ¿Puedo seguir? Sí, adelante Sí, perdón Si tal número Sí ¿Quién habla? Digo, yo soy Fernando Vilar Digo, tengo varias llamadas De ese número perdido Y ya mire, es de acá De la residencia oficial De Suárez y Reyes Opa ¿Qué pasó? El señor presidente Necesita hablar con usted Digo, pero yo estoy A 400 kilómetros De Montevideo Dice ¿Cuándo puede volver? ¿Cuándo puede venir a Montevideo? Digo, ¿hay alguna urgencia? ¿Es algo grave? Y no, no sabemos Cuál es el tema Cuál es el motivo Digo, bueno ¿Cuál es el plazo máximo Que tengo? Debiera ser el jueves que viene Perfecto El jueves que viene ¿Puedo volver a llamarlo Para ver a qué hora Me puede ver el presidente? Sí, cómo no Al día siguiente llamé El jueves a las 16 horas Perfecto Ese jueves a las 16 horas Llegó a Suárez y Reyes Me recibe Bueno, toda la historia, ¿no? Porque en la puerta Te piden la cédula Sí Entra Tome asiento Viene Tabaré Vázquez Bien ¿Qué tal, Vilar? ¿Cómo te va? Bien ¿Por qué cómo te va? Porque cuando yo era jefe de prensa De Canal 5 Tabaré Vázquez era presidente De Progreso Y Progreso tenía un merendero Un merendero infantil Juvenil, como quieras llamarlo Le daba de comer a muchísimos Niños pobres de la Teja Muy bien Y además Ya era Estaba empezando a crecer Su fama de oncólogo Unos años después Atendió a la mamá de mi esposa El doctor Tabaré Vázquez Con una deferencia Muy especial también, ¿verdad? Eh, ¿cómo te va, Fernando? Bien, bien Me dijeron que te estropeé Las vacaciones Digo sí en parte Dice Toma asiento Mira, ¿sabés lo que pasó Acá en este país El 23 de enero? Sí, sé Los trabajadores rurales O la gente del campo O un solo Uruguay Los autoconvocados Exacto Dice, nos dieron un documento Le dieron un documento Al gobierno Haciendo varios planteos Lo hicieron a través De un periodista Sí Gerardo Sotelo No Gerardo Sotelo El periodista que hizo los planteos Fue Jorge Landi Perdón Gerardo Sotelo fue el que hizo la La voz Fue de alguna manera El que amenizaba el acto Bien Porque hubo dos o tres Participaciones Pero los pedidos Los planteos Jorge Landi Bien El gobierno le quiere responder Y necesita hacerlo A través de un periodista también Y queremos un periodista ¿Qué? Bla, 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 bla Algunas de las cosas Te las voy a decir Que no sea blanco, colorado Ni frente amplista Que tenga trayectoria Que tenga una espalda ancha Y que tenga credibilidad Me dijo algunas cosas más Que me las reservo ¿Te animás? ¿A qué? A responderle a los autoconvocados A través de una cadena nacional De radio y televisión Por supuesto ¿Te animás? Sí, claro Pasá por acá entonces Fuimos a otra sala Una mesa enorme Llena de asesores Me siento al lado de Vázquez Vázquez agarra un libro enorme Y dice Esto es lo que vamos a explicar Y empieza a pasar hojas Y hojas Y hojas Y hojas A veces le hacían advertencias Correcciones Y en determinado momento Yo le digo Digo, esto dura Una hora y media Dice Va a durar lo que tenga que durar Digo, no Vázquez Una hora y media Van a prender el fuego A la sede del ejecutivo Me van a llevar preso a mí Y veamos a pasar una Entonces mira así A sus asesores Y dice Bueno, resúmanlo Lo menos que pueda Sin que pierda sentido Gracias Gracias Vilar Sacamos una foto La foto oficial No sé si se guarda en presidencia O qué Y Vázquez se fue Empezamos a trabajar Con los asesores Para resumir Me envoló el tema Totalmente Porque además Las gráficas Que contenían Ese documento Eran gráficas Para oficina No para televisión Es decir Una gráfica Que sube y baja Y sube y baja La tenés que mostrar Diez minutos Y con un indicador Explicarle a la gente Si no nadie entiende nada ¿Puedo preguntar algo? Sí, cómo no Si yo hubiese estado En su lugar Sí Fernando Vilar Yo le hubiese preguntado Presidente ¿No se sintió usado? ¿Yo? Sí No, no No, porque me preguntó Si me animaba Le dije que sí Bueno, pero animarse Es una cosa ¿Era un trabajo? Sí, sí ¿Cobró al final? Cobré Porque también fue Medio extraño eso Usted dijo que Es que yo nunca le pregunté Al presidente Si me iba a pagar Ese es el detalle Cuando uno trabaja Cobra Sí Sí, sí Pero que ¿Dinero? ¿Recibió dinero a cambio? Recibí dinero A mí no me gusta Hablar de dinero, ¿eh? A mí tampoco Pero sé que ese tema Hizo ruido Claro Uno dijeron Mil Otro dijeron Cinco mil Otro cincuenta mil No, no, yo no le voy a preguntar Ni se me ocurre Ni se me ocurre Preguntar cuándo el dinero Hay dos cosas que no voy a decir Y es cuánto Ni quién ¿Por qué no quién? No, porque no Porque no quiero Pero entonces No le pagó el gobierno No No le pagó el Estado No Yo lo dije en un Yo lo dije en un comunicado público Eso cuando cerré el tema ¿Le pagó un particular? Me pagó alguien ¿Un particular? Sí, sí Sí Te sigo con el resumen Sí Este Yo me fui a mi casa Dije yo Digo, la verdad me superó esto Claro Los asesores quedaron trabajando toda la noche Al día siguiente A las diez y media de la mañana Grabé la cadena Que duró En lugar de una hora y pico Que iba a ser lo que iba a durar Veintisiete minutos Mientras usted la leía ¿Estaba de acuerdo con lo que estaba leyendo? Algunas cosas sí Otras no Quizás la mayoría Como nos pasó a todos mirándolo No las entendía Ah, sí Sí No, la mayoría no las entendía Claro Por dos o tres razones, Peti Con la mayor honestidad intelectual del mundo Yo estaba leyendo Y estaba Lo único que estaba pensando era puntuar bien Respirar bien Entonar bien Y en definitiva Que se entendiera bien A veces no A veces yo no sabía que era lo que estaba diciendo Si, si El Producto Bruto Interno Comparado con el gobierno de la China De la Luna y de Marte No sé No sé Es más Ahí mismo cuando repasábamos con Tabaré Vázquez Sí Tres o cuatro veces dijo Espera, espera, espera A ver fulano Viene fulano y dice Esto está mal El presidente, ¿no? Claro Esto está mal ¿Cómo que está mal? Sí, sí, acá ¿Qué dice acá? Ah, sí, me parece que no es Por favor Chequémoslo Ya se iba uno a chequear Al rato se iba otro a chequear Al rato O sea Fue una reunión de trabajo Mientras estuve allí Después en la Torre Ejecutiva Eso fue en Suárez, ¿no? Después El trabajo, trabajo, trabajo De resumen en la Torre Ejecutiva Pero yo no estuve Me fui a mi casa a descansar tranquilo Al otro día de mañana Ellos trabajaron toda la noche Al otro día de mañana Tenía El nuevo cuerpo de la lectura Y después que estaba la lectura Ellos siguieron trabajando Para Ilustrar Ya con lenguaje televisivo Y no de oficina Las cosas Algunas de las cosas que yo dije Por ejemplo Recuerdo cuando Cuando yo tuve que leer La comparación de los precios Del gasoil En la región Yo no tengo la mapa Nada Pálida Y había un error Y se dio cuenta el presidente Y lo mandó a corregir Y lo corrigieron Es decir El que escribió eso Era más realista que el rey A ver si me entendés ¿Sí? Es peligroso eso Más papista que el papa Supongo que debe haber sido un error Supongo que debe haber sido un error No era para poner una cáscara de banana A nadie Supongo Porque eso sí que queda repegado Eso queda grabado Ahora Usted dice O al comienzo Dijo que a la gente Que le interesaba Que Su opinión Toda estuvo de acuerdo ¿Verdad? No, no, no No, no Porque por ejemplo En el canal 4 Los Romay le prohibieron Hablar del tema No Yo ya no estaba en canal 4 Bueno En la radio, perdón No Yo pedí para no hablar del tema A ver Creo que hubo un acuerdo Yo no quería hablar del tema Porque en este tipo de cosas, Peti Sí En el momento en el que se da Cada palabra Tiene muchos más significados Que el que vos le das Totalmente Entonces hablar en aquel momento Yo sabés lo que hice El día siguiente Empezó a salir la cadena Sí Y mi celular Empezó a sonar ¿Usted la vio? La estaba mirando La estaba mirando en mi casa Claro Y qué decía ¿Qué decía usted Mientras se miraba Dando la cadena Como si fuera el presidente? Quedó mal Quedó mal Si te digo la verdad Qué bien que salgo Sí ¿Se veía presidente? No No Peti, para que tengas claro Sí Y cuando digo que no soy Frenteambrista Ni blanco ni colorado No le creo, eh Créeme No, no le creo La política pasa A ver, ¿es de izquierda O de centro? Nunca voté lo mismo Creo que una sola vez Es elegante para Mirá, no Escuchá 1985 Sí 89 Sí 94 Ajá 99 Creo que en todas esas veces Solo repetí una vez un voto No ¿Sabes por qué no? Porque la he visto de adentro La he visto de adentro Siendo periodista La política pasa por allá Donde se ve el agua Estoy señalando Hacia la Rambla Y está lejísimo La política pasa por allá Y yo sigo siendo por acá Te lo juro por mis hijas Te lo juro por mis hijas Bueno, pero al hacer Una cadena Como esta Uno se identifica Sí Sí Pero yo En su momento me dijeron lo mismo Por haber hecho cosas para Sanguinetti Para el primer gobierno de Sanguinetti En 1988 87 Vos, Vilar, sos colorado No, no soy colorado El presidente electo de este país Que es el presidente de todos los uruguayos Me pide esto Y yo le digo que sí Con cierto ¿Sabés qué? Con cierto Orgullo Orgullo Esa era la palabra que estaba buscando Y te digo más En la historia republicana del Uruguay Porque lo que hice para Sanguinetti Que fue una cadena nacional de radio y televisión Donde él Él Recibía a los presidentes en el avión Y me los traía a mí Sí Y yo le hacía una notita a los dos Y venía Alfonsín Y venía Sarney Y venía Belisario Bentancur Y venía Alán García Y Sanguinetti me los traía a mí A mi secretario Sanguinetti El presidente de la república En aquel momento me dijeron que era Colorado Que era esto Que era aquello Que era el otro Cuando laburé para Acción Solidaria Aquella organización que tenía María Julia Pou Sí De la calle Que hacía Acción Solidaria Para quienes no saben Era una organización que hacía Cosas benéficas Para juntar dinero Para la gente que necesitaba Sí Agité arriba de escenarios mil veces Incluso con algunos artistas argentinos Ya va ¡Sos blanco, loco! ¡Eh, qué te da! Y nunca cobré un peso Nunca cobré un peso De verdad Y también me decían cosas Entonces Ahora, esto Esto En la historia republicana del Uruguay Nunca antes Y por el lío que armó Creo que nunca después Un periodista va a ser una cadena nacional De radio y televisión La hizo este señor Que además Ni siquiera es uruguayo Si tendré orgullo de haberlo hecho Porque repito Peti Es un presidente Electo De este país Tiene que ver la masonería No, no sé ni lo que es ¿No? No sé ni lo que es Ni me interesa No, para nada Este es mazón Aquel es mazón Si se saludan así No, la verdad no lo sé La verdad No lo sé Hay dos o tres sectas De esas sectas No sé si son ¿Qué son? Organizaciones Sí Que me resbalan Nunca me interesó ¿Viste que hay libros? Sí Nunca me interesaron ¿Vio que ahora Tabaré Vázquez hace zoom? Horrible ¿Cómo? Horrible Horrible Es horrible Pero lo va a llamar Para que usted Los termine haciendo No, no creo ¿No? No, porque ahí hay opinión Ajá No, ahí hay opinión Ah, bueno Pero si le escribe Te digo más O sea que no descarta Hacer un zoom con el presidente ¿Con la calle Pou? No, no, no Con Tabaré Vázquez No, para ¿Por qué? No, no voy a hacer ningún zoom Pero no vio que Tabaré Vázquez hace zoom ¿Pero con quién? ¿En la casa hace zoom? Solo Solo ¿Habla? ¿Y siga haciendo? No, yo no ¿Te digo otra cosa? Sí Que el otro día se lo dije Si la calle Pou me pide Que haga lo que hice con Vázquez ¿Lo hago? Sí Ah, sí Absolutamente ¿Por plata? No sé La verdad No, no sé No sé No sé El que pagó ya no paga más No No, el que pagó ya no paga más El que pagó ya no No paga más, ¿eh? No, creo que no Creo que no Nos enganchamos a hablar de la cadena Sí Como si este fuera el tema más importante de su vida ¿No? Para mucha gente lo fue Bueno Bueno, quizás por eso empezamos a hablar con esto Claro, todo bien Todo bien Y formó parte de la presentación y nos pusimos a jugar con esto Se sintió presidente por un día, me encantó Sí Genial Genial Ahora, vayamos al comienzo Vayamos al principio De Portugal se viene para el Uruguay con seis años Y allí conoce a su papá Y allí conoce a su papá, como usted dijo ¿Y su primer trabajo fue en Kutza? Mi primer trabajo Mi primer trabajo, trabajo, trabajo Fue en un supermercado Noviembre, diciembre, enero y febrero De tres o cuatro años ¿Lo echaron? No, no, no Yo lo trabajaba en las vacaciones Ajá Para hacerme unos manguitos para mí Bien Estudiaba Creo que estaba en el liceo Terminando por entrar a la facultad Y trabajaba en noviembre, diciembre, enero y febrero O diciembre, enero y febrero y marzo No me acuerdo Terminaba las clases Empezaba a trabajar Y terminaba de trabajar y empezaban las clases Ese fue mi primer trabajo Ahora, el serio, serio, serio Si con ya para quedarte Sí, fue en Kutza Fue en Kutza Yo no quería saber nada con el laburo Acá había habido un golpe de estado La universidad estaba cerrada Por lo tanto yo olfateé un año sabático ¿Cuál fue la peor historia con un pasajero Siendo usted guarda de Kutza? Un tipo que sube el último día de abril En el último viaje a las piedras Sí Era el último Después de ese El que llegaba a la parada Después que pasó mi ómnibus El primero de mayo Ahí, en la esquina O caminando hasta las piedras Sí Y subió uno un poco tocado Un poco borrachito Alcoholizado Sí Y lo primero que me dijo fue Dame, pibe Yo era guarda en ese momento Dame, pibe, dame un boleto a las piedras Y no me diga que no tenés cambio Y yo tenía cambio 400 pasajeros para él Ni le contesté Porque ya con esa Y le di el cambio Y me quedó mirando Y me dijo ¿Me diste bien el cambio? Contá Y ya, viste Y contó Me dijo Qué raro que está bien Ajá Bien El tipo subió Y quedó ahí al lado mío Fue pasando Fue pasando Cuando está enfrente a mí No me sacaba los ojos de la cara Y le digo ¿Qué te pasa, hermano? Me dice Pobre la mujer que se case contigo Digo, ¿por? No sé, con esa cara de Y ya me encajó Y empecé a hervir De a poquito, de a poquito De a poquito Que a usted no le cuesta mucho Casi nada Cuando llegó al lugar donde se iba a bajar En lugar de bajar allá atrás Donde estaba sentado Vino a bajar por acá adelante Bien Y me miraba Y me miraba Y me saqué la boletera En aquel momento teníamos boletera colgada Del brazo Sí, me acuerdo Me saqué la boletera del puño Me guardé los billetes Y le dije ¿Qué te pasa? Desde que subiste Que... El único paro Y no se bajaba Y me dice Bajame vos Ahí ya Está Era lo que yo quería Lo bajé Pero lo bajé mal Si no interviene el chofer Había mucha gente en el bus Había Que después me felicitó Porque dice Me decía uno Dice Si no lo bajas vos a trompar Lo bajo yo ¿Lo bajó a trompadas? Yo sí Sí, sí, sí Sí, sí Tenía además en aquella época Un anillo de oro Uy, de esos grandotes De esos que te regalaban Con la flor de lis Del ambos lados Que eran Se lo dejé enterrado En la cara Que lo tiró en una cuneta Sí, sí, exacto Exactamente Exactamente Es más Estaba tan 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 Ido yo Que tenía miedo Que al volver Seguiera tirado ahí Porque ahí entonces La cosa hubiera sido grave Pero no, ya no estaba ¿Por suerte? Nunca supe Ajá Si ya no estaba Porque lo llevaron entre 6 o 7 O si ya no estaba Porque se levantó y se fue Nunca supe Pero eso fue lo peor ¿Se levanta siendo guarda O conductor Trabajando en el ómnibus? Sí 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 ¿Cómo se hace para levantar Siendo guarda? Mira lo que me va a preguntar Pero ¿Cómo se hace? Igual que se hace Siendo periodista ¿Cómo se hace? A ver No sé Yo estoy acá Entre cuatro paredes Segur Yo estoy acá Segur No, pero yo sé Pero nunca Nunca lo hice Peti Mira la carita Esto acá tenía que haber Una cámara ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, no sé Nada Mirá el espejo retrovisor No, no, eso es el chofer Ese es el chofer El guarda no tiene espejo retrovisor No, no tiene espejo El guarda es más fácil Porque va y viene Sí Va y viene, va y viene Va y viene, claro Va y viene El chofer es más difícil ¿Escribe número de teléfono? A veces sí A veces sí A veces sí De lo de atrás del boleto Ponle Atrás del boleto Es genial Perdón Sí Estoy pensando ¿Siempre un guarda guarda Un boleto con el número ya anotado? No siempre Pero es una buena Pero es una buena técnica Buena técnica Sí, sí Sube una chica que te gusta Este es el boleto que le voy a dar Claro, claro Mirá que a veces era al revés Te devolvían el boleto Bajaban por adelante Te devolvían el boleto ¿Tuvo intimidad, por decirlo de una manera elegante, arriba del bus? No, pero la madre de mis hijos era pasajera La madre de mis hijas, perdón Sí, sí, sí Era pasajera Ajá ¿Y cómo fue ese levante? Y no, fue muy sencillo Le dije ¿Vos sos hermana de fulano? Sí Éramos amigos Ah, bueno Entonces no era solo pasajera No, no Era pasajera Ese día era pasajera Sí, sí Y digo, bueno, dale saludos a tu hermano Y fui y le dije al hermano Digo, loco, tenés una hermana idéntica, idéntica, idéntica a vos O sea que te gustaba el hermano Me dice ¿Te gustaba el hermano? No sé con cuál quedarme, si con tu hermana o con vos No, no, él era muy alto Sí Este, y me dijo, bueno, escuchá Digo, mirá, le pregunté si era tu hermana pero no quise decirme nada Porque lo primero que iba a pensar que me la estoy cargando Y era cierto No, tranquilo Dice, no, tranquilo, saludara nomás que yo le voy a decir que sos amigo mío Cuando él le dijo a ella que yo era amigo de él Ella vio que el camino estaba allanado Claro ¿Me explico? Me bajo la que viene O me subo la que viene Y ahí subía y bajaba, subía y bajaba Tanto subió y bajaba, ¿qué tal? Qué lindo Entró a la iglesia Tiene sus cosas divertidas, el ser guarda, el trabajar en el bus Sí, señor Tiene cosas también, este, humanas, ¿no? Humanitarias Sí, señor Cuénteme una de esas humanitarias La más común, la embarazada que sube y nadie le dé el asiento ¿Qué hacía usted? Y yo se lo daba yo, automáticamente, entre otras cosas Sí No solo para que la señora embarazada se sintiera bien Para dar el ejemplo Para dejar pegado a todos los giles que no le daban el asiento Y más, lo decía fuerte, ¿eh? Digo, señora, nadie le dé el asiento, ¿no? Digo, venga, venga, venga Tome asiento acá Y yo trabajaba parado Pero más que nada paraba ¿Sigue relacionado a Cutsa, que es directivo a Cutsa? Sigo, sigo, no No Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo Este, Juan Salgado, el presidente de Cutsa Sí Era muy amigo del presidente del directorio de Montecalos Televisión Entonces, como ellos tenían proximidad Yo, ellos se empezaron a Salgado se empezó a aproximar a mí también Bien Un día se enteró que yo había trabajado en Cutsa Pidió mi ficha De hecho, tengo la vieja ficha Del año 72, creo que era el año 73 Este, y me dijo si me animaba a darle una mano cada vez que precisara en tema Presentador Comunicación Comunicación, claro Pero, mano, este, de gentileza, ¿sí? Sí, sí Y así lo hice muchos años A ver, mi padre era propietario en Cutsa Yo fui propietario en Cutsa Una de mis hermanas, su marido era propietario en Cutsa El padre de mi, de la madre de mis hijos era propietario en Cutsa Existe un montón de gente Su vida es un boleto Mi vida es un boleto Claro Y entonces, empecé a darle una mano a la gente de Cutsa Sí A darle una mano, a darle una mano, a darle una mano Cuando quise acordar, me metió hasta acá en el tema Cutsa Claro Este, cuando me fui del canal Este, Cutsa me, me, a ver, ¿cómo llamarlo? Lo abriga, lo abraza Me admite, me admite, claro, hoy soy funcionario de la empresa Sí, sí Hoy soy funcionario ¿Y cómo siente que hoy se comporta el pasaje respecto a cómo usted, la época en que usted vivía trabajando en el omnibus? ¿Sabés, Petit? He tenido de las dos versiones A ver Si yo hace 40 años no viajo en un omnibus Sí También te lo tengo que decir Claro Pero he preguntado a los viejos y a los nuevos Y no todos tienen la misma versión Hay quienes te dicen que antes la gente tenía más códigos y se portaba mejor Y hay quienes dicen que hoy la gente tiene más códigos y se porta mejor Yo lo único que puedo dar fe es de lo que pasaba cuando yo era guarda Era horrible Había cosas lindas y cosas feas, pero había muchas Las feas eran muy feas ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, comerte una mandarina y tirarme las cáscaras en el piso del hombro Horrible Se usaba mucho comprar maní en invierno y pelarlo El maní, ¿viste? No, y te tiran las cáscaras Y las cáscaras en el hombro De mañana temprano escupir Escuchaba yo los escupitazgos en el ómnibus Sí, míos Ay, por Dios Bueno, somos Por Dios Porque ya no es el tema de fumar o no fumar Que viste que... O tomar mate o no tomar mate No, no Ya eran cosas rayanas con la mala educación Con la grosería y con la ordinariez Totalmente Y yo contra eso no podía de las dos maneras No podía bancarlo ni soportarlo Pero tampoco podía solucionarlo No podía solucionar No le encontraba solución Porque un tipo que te encaja un escupitazgo verde a las 6 de la mañana en el piso del hombro Yo me paraba y yo le decía Hermano, ¿qué es eso que tenés entre las piernas? No Seguro Tipo miraba Y había dos reacciones Sí Muerto de vergüenza Sí Muerto... Pero eso quedaba ahí Sí O si hacía el gallito, el cocorita, decía ¿Qué pasa vos? Y también quedaba ahí Claro Entonces, ¿cuál era la solución, Betty? No había solución Y la persona, esa persona se bajaba El que se sentaba ahí Claro ¿Por qué tenía...? Por favor Una situación No, 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 no Y yo de verdad te digo Yo era un tipo educado Ordenadicto, limpito Estudiante de facultad ¿Cómo me fumaba? Que alguien... Situaciones incómodas Ah, insoportable, Betty Insoportable Pero había... Bueno, no te puedo... Hay cosas... Pasaban cosas arriba Lo único que no se puede encontrar Ah, a ver... Horrible, horrible ¿Ha visto? Cambiaban los pañales del bebé Estos ojos llenos de caca Y me dejaban el pañal en el asiento Claro ¿Cómo solucionás eso? Eso sigue pasando, ¿eh? ¿Sí? No lo sé De verdad no lo sé De verdad no lo sé Tal vez hoy... En aquella época había... ¿Usted sabía los pungas? ¿Conocía a los pungas? Sí, 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 sí No, no los conocía No, los identificaba Sí, claro Y intentaba salvarle la vida a más de uno Los guardas y los conductores Identifican a los pungas Sí Que creo que es una especie Que ha desaparecido, ¿no? Me parece Me parece que ha desaparecido ¿No los pungas en este país? No lo sé No No sé si... Capaz que no viajan en ómnibus Sí No, ahora... Ahora van en auto Tenés razón Antes los pungas subían de a uno al bus Seguro Hoy van en auto y te explotan un cajero automático Seguro, exacto O te roban una farmacia Una farmacia Una perfumería Exacto, exacto Es que como se acabaron los cajeros automáticos Ahora están pensando Sí, sí O te hacen el cuento del tío También Le sacaron 52 mil dólares a una señora antes de ayer Pobre en el Prado Ahí está Entonces, este... Perdón, ¿cómo sabes? Ah, porque estoy... ¿Qué informativo es? No, no, no Casi ninguno No... La misma respuesta Políticamente... Pero, Peti, no te tengo por qué mentir No te tengo por qué mentir No me fumo los noticieros de televisión Llegamos a casa las... ¿Cómo que no se fumo? No te lo fumo, no me lo fumo ¿Por qué? Porque no No, pero deme una razón Parece un niño Me aburren ¿Cómo que parezco un niño? Tremendo viejo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, me aburren ¿Qué es lo que le aburren? Pará, pará, pará Vos cuando te compras un perfume Sí Además de porque te gusta ¿Por qué te lo compras? Porque me gusta ¿Por qué más? Parecés un niño No, porque... ¿Por qué más? Porque me gusta Porque me gusta oler ¿Por qué más? Por eso A mí no me gustan los noticieros de televisión Porque no me gustan Me aburren, me embolan Ya sé todo lo que van a decir ¿Qué querés que hagan? No Y además perder tres horas de mi vida Todos los días No No ¿Sabés lo único que me interesa Por día, de verdad? Sí El tema del coronavirus Los casos nuevos que hay ¿Y sabés qué? ¿A qué hora me voy yo de acá ¿Voy a las siete? A siete, siete y pico Y bueno Si me fuera un poquito más tarde Lo tengo yo acá en el celular Ajá Antes de llegar a mi casa ¿Entonces para qué voy a mirar noticieros de televisión? ¿Hoy los informativos son muy largos? Sí Extremadamente largos ¿Y aburridos? En algunos casos sí Sí, sí ¿Cuál es el más aburrido? No, no miro El cuatro no lo miro más Hace mucho tiempo ¿No? ¿Por qué? ¿Le duele? En algún momento me dolió mucho Me dolió No es que me dolió Este... No me sé No lo sé explicar No me sentía bien viendo algo que yo hice durante tanto tiempo Claro ¿Lo miraba y decía Yo tengo que estar ahí todavía? No, no, no No, no pasaba por ahí ¿No? No, no pasaba por ahí Era como que... Yo qué sé No tiene mucha explicación racional No la tiene De hecho durante mucho tiempo Usted es muy pasional Pará, de hecho Durante mucho tiempo no pude ver el canal, el cuatro No el informativo El canal Ajá Y además Y además Y esto Te va a parecer una respuesta políticamente correcta No me fumo a estar más de 15 a 20 minutos sentado frente a una pantalla, Peti Únicamente en el cine Cuando voy a ver una película Por ejemplo, yo no soy de los que siguen las series O God Talent Sí, pero no todo entero ¿Viste? El otro día vi al gordito que cantó y me fui a dormir Ahí tenés Me enganché, me enganché Miré, miré, miré Y cuando terminó de cantar el gordito Que vi a un pelado grandote alto llorar Emocionado Eras vos Jamal Eras vos Era yo Ahí cuando vi eso me fui a dormir No decepcionado, no te asustes Espero que no haya tenido pesadillas No, no ¿Lloró alguna vez en cámara? Llorar, 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 no, pero estuve a punto Emocionado Dos o tres, sí ¿Con qué? ¿Con noticias? La peor La peor Sí La que más me quebró Sí Fue una mariconeada No, no No era tan importante ¿Te acordás cuando ocuparon la embajada de Uruguay en Perú? Sí, claro Con Fujimori, ¿no? Creo que el presidente Creo que el presidente era Fujimori Y el embajador Yo no lo recuerdo bien Sí, horrible Para las memorias El embajador tenía un nombre largo Bien Un día ocupada Rehenes adentro No sé qué, no sé cuánto Mandamos un equipo de Terenoche a cubrir la información Hasta Perú Hasta Perú Pensamos que iban Dos o tres días y se venían Sí, sí Se quedaron, se quedaron Pasaban los días Pasaban los días El 24 de noche Vilar cierra Terenoche Deseándole a Navidad A la audiencia Feliz Nochebuena Feliz Navidad Levantemos simbólicamente las copas Y me ponen en vivo Al periodista de Terenoche Tirado en la vereda En Lima Con una copita en la mano Daniel Nogueira El doctor Daniel Nogueira Que ahora volvió a Canal 4 Y ahora está de mañana En los programas de la mañana El doctor Nogueira Daniel empezó a Yo dije ¿Cómo se sentirá este tipo Tirado en una vereda En Lima? De casualidad Porque además Ninguno pensó Que se iba a quedar tantos días Y me emocioné Y me quebré Y está Una pelotudez Sí, una pelotudez Nada importante Sí, nada importante ¿Me quebré? Me quebré Es la que más recuerdo De que me haya sacudido Lo demás Peti Hay informaciones Noticias mucho más duras Mucho más ¿Cuál fue la peor noticia? Pero uno se va impermeabilizando ¿La peor noticia que le tocó dar? La peor, una niña Nosotros teníamos un sistema Que era cuando había alguien Que se perdía Se desapareció Que íbamos al bar Que hablábamos con los vecinos Una niña de 10 años Un día, dos días, tres días Los padres, los familiares No sé qué La mató el tío El hermano de la madre La violó, la mató La descuartizó Y la enterró Y cuando termina Toda esa historia A mí no sé por qué Se me viene a la mente Digo, este tipo Capaz que dentro de 15 días Encabeza un motín en la cárcel Porque no tiene colchón Y lo dice Y lo dije Tenía una indignación yo De repente exagerada Para un comunicador Que tiene que ser Más o menos Independiente O No sé Ver todo de lejos No opinar Lo quería matar La mejor noticia Que tuviste que dar No fue en Telenoche La mejor noticia De mi vida Fue cuando vinieron Los Reyes de España A Uruguay En plena dictadura Que acá no se podía hablar No se podía hablar De política No se podía informar De reuniones políticas No se podía No se podía No se podía Llegan los Reyes de España Se pasan por allá Todos los protocolos Que había acá Se reúnen con todos Los políticos Sí Y piripipi Piripipi Ja 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 18 de julio Parecía la vuelta ciclista Yo fui con la escuela Mirá Yo fui con la escuela Parecía la vuelta ciclista Todos los medios Con varios móviles Llegó a Carrasco Viene por la Rambla Sí Grandes cordones de gente Que además el uruguayo Entendió que aquello Era una ventanita de libertad Una ventanita de democracia A pesar de que eran Reyes Con el contrasentido Que eso puede llegar a tener Pero fue como Abrir la ventana De Montevideo Algo que hacía años Que no se veía Eso fue lo más lindo Que me tocó cubrir Vamos a seguir hablando De información Nos vamos a una pausa Lo que quieras ¿Podemos irnos a una pausa? Podemos Fernando Vilar Nos vamos a una pausa Adelante Móvil 4 ¿Qué es eso? No sé ¿Lo extraña a Irachet? No porque nos vemos Muy a menudo ¿Sí? Sí Nos vamos a la pausa Luego de la pausa Seguimos hablando Con Fernando Vilar ¿Quién le pagó Al finón de acá? Ah Eso no se dice Nos vamos a la pausa Fernando Vilar En malos pensamientos Vamos a irnos Presenta Vino Rosés El sabor natural del vino Vos en casa lo escuchas En auto disfrutas Laburas y gozas Siempre en mi mente Siento malos pensamientos Que hace reír Todo mi cuerpo sin control Porque vos en bondi lo escuchas En taxi disfrutas Estudias y gozas Y en mi cabeza Siento malos pensamientos Que me excita todo el cuerpo sin pudor Que me excita todo el cuerpo sin pudor Son las 6 de la tarde 16 minutos ¿Cómo está Vilar? ¿Bien? Fernando Vilar La estoy pasando mal La está pasando mal La estoy pasando mal Podría pasarla peor Y bueno Y bueno Vemos Vemos cómo va ¿Alguna vez la pasó Mal? Mal Mal Pero no, no Económicamente No desde el punto de vista Personal o familiar Si no En el laburo En el laburo Si, si, si Si Con Arellano por ejemplo Si Si Vamos a contarle a la gente Que Arellano Jorge Jorge Wilson Arellano Era para mí Hasta hoy Si El mejor presentador De informativos de este país ¿Mejor que Neber Araujo? Si Porque Neber Araujo Tenía que leer Lo que tenía que decir Y Arellano no lo leía Lo sabía Y lo sabía Porque tenía un dominio Del informativo De toda la jornada Más que ya cosa Si Para mí fue el mejor Es más Yo esto Lo he hablado muy pocas veces Y casi nunca lo he dicho Mi sueño Desde que entré al canal Era un día leer el informativo Con él Pero este Tenía un carácter Re contra Re contra Difícil Re contra Difícil Yo no quiero hablar mucho De alguien que no está Pero Si falleció Hubo un momento así En que él pensó Que yo no lo había defendido O había hecho algo Para que a él le fuera mal Y fue todo lo contrario Todo lo contrario Este Después Pasado el tiempo Nos vimos Hablamos Y Mil detalles Mil detalles Fue el conductor De telenoche Antes que usted Fue el conductor De telenoche Hasta que un día Un gran problema Que tuvo con la empresa Él renuncia Pensando que la empresa No le iba a aceptar la renuncia La empresa se la aceptó De las De las 11 de la mañana A las 4 de la tarde Se la aceptó Y a las 4 de la tarde No, a las 6 y 10 A las 6 y 10 Me pide a mí Que conduzca ese día El noticiero por unos días Usted se entera Que va a conducir El noticiero central 6 y 10 De la tarde Sin haber conducido Nada, nunca Había hecho televisión Canal 5 Pero en el 4 no Nunca Yo era coordinador Era de los que corría por los pasillos Llevaba los casetes Traía, imprimía las hojas Atendía las llamadas telefónicas Yo qué sé Y me piden que lo haga Por unos días Mientras encontraba Con un conductor Y bueno Y eso terminó siendo 20 y pico de años De duración El 23 de mayo 23 de mayo El 23 de mayo De 1993 93 Y estuvo hasta el 2015 Usted 4 de agosto del 2015 Me despedí 4 de agosto del 2015 Me despedí ¿Se fue tan mal Como se fue Arellano? No, no, no ¿Peor? No, no, no No, no, no Fue una salida Más o menos consensuada ¿La suya? Sí ¿Sabés qué pasa Petit? Ya no disfrutaba Lo que hacía Me pasaba peleando Con todo el mundo Pasaba enojado Bueno Usted es un tipo Con una personalidad Sí Difícil en el sentido Que es metedor Sí Es más A vos si no hubiera estado Esta mampara acá Ya te hubiera Arrimado algo Pero bueno Tranquilo No terminó la entrevista Tenemos la mampara acá ¿Hay posibilidades todavía? Bueno Y si nos tenemos que ir a la mano Nos vamos a ir a la mano Yo por las dudas Ya me saqué el buzo Y me remangué No sé si te diste cuenta Que me saqué el buzo Y me remangué la camisa Bueno Esto Esto Demuestra que es un Profesional de la vieja guardia Porque hay cámaras Sí Que están mostrando Que todavía tiene el buzo Que es mentira Que es mentira O sea Desde que empezó la entrevista Está mintiendo Está mintiendo Que no es frestista Que no es colorado Que no es blanco Que no se sabe quién le pagó Todo mentira Escuchá Un día dije Sí A mí me pagan por mentir He vendido durante 24 años Alguna vez siendo Para que te termino de contar Sí Me ponían de mal humor Cuando veo mal escrita Mal escrita las cosas En la pantalla El zócalo Por favor Ah yo me Lo primero que hago Es sacarle fotos Bueno Yo lo primero que hacía Era agarrármela Con el que lo escribió ¿Y sabe lo que más me sacaba? Sí Cuando la respuesta era Ah No pasa nada Claro ¿Cómo? No No, no Somos profesionales de esto Es como que un cirujano Te trasplante el riñón equivocado Ah no pasa nada Se murió Pues ya está ¿Cómo? No Bueno Digamos que el ejemplo No fue el mejor No, no Sí como que no Damiani decía Los errores de los abogados Los arreglamos en los juzgados Sí Los errores de los médicos Se tapan con tierra Y es verdad Y es verdad Y conozco también Bueno pero A ver No fue el mejor ejemplo Dice Claro Después hablamos de mala praxis Si quiere Dale Pero La pregunta tuya es si yo había pasado mal Creo ¿No? Claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muchas veces Muchas veces pasé mal Muchas veces Cuando alguien decía Este ¿Por qué hiciste tal cosa? Por esto, por esto y por esto No, está mal No está bien No está mal No está bien No está ¿Cómo? ¿Qué haces? Sí Te metás afuera a la calle a pelear Alguna vez ¿Se acuerda que la nata ¿Se acuerda que la nata tenía una lista De gente que había presentado al canal Donde trabajaba aquí en Uruguay? Sí, canal 12 creo que era Sí Y era una lista de los intocables Porque iba a ser una sección Sí, es verdad Es verdad Sí No pudo No pudo ¿Alguna vez a usted le dijeron De este no se habla? No, 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 no ¿Le levantaron una noticia Que hablaba mal de una persona? No, no, para nada ¿Las broncas sabes cuáles eran? ¿Cuáles eran? Cuando a una noticia le dabas 45 segundos Y a otra 3 minutos 10 Ajá Ahí sí Ahí me pedían explicaciones ¿Por qué esto duró esto? ¿Y por qué esto duró esto? Difícilmente haya una explicación racional Para que algo dure 40 segundos Y algo dure 3 minutos 10 Si es que le querés imprimir intencionalidad Es difícil Argumentar a favor Ahora Si el de los 40 segundos No tenés imágenes Te enteraste hace 5 minutos Y el periodista frente a cámara Da la noticia en 40 segundos Y del otro lado tenés algo Que tenés mucha imagen Muchísima información Muchos datos Tuviste tiempo para trabajarlo Tenés tremendo informe Y dura 3 días Allí está absolutamente explicado Por qué una dura poco Y por qué otra dura más ¿Pero nunca lo llamaron para decir De este tema no se habla? ¿Sabés lo que me dijo un día El presidente del directorio del canal? Me dijo Mirar, acá en este lugar En su despacho Nunca va a escuchar que yo le diga Esto no lo demos Jamás Y si algún día me veo tentado a hacerlo Usted es el responsable De que yo no se lo diga Recuérdemelo Lo que yo no quiero Es que usted allá abajo Manipule las cosas Eso no me olvido más Porque además era Claro Y era fácil Fácil de manipular las cosas Si tenías la intención de hacerlo Sí Sí ¿Hay periodistas que son operadores políticos? Sí, hay ¿Hoy en los noticieros? No sé hoy No sé hoy No sé hoy Yo durante mucho tiempo Tuve que corretear Algunos que Yo sospechaba de que operaban Sí Ah, sospechaba Pero no Y es imposible demostrarlo ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Déjame decirte Igual Petit ¿Cómo puede un periodista operar Políticamente? Fácil Fácil A las dos de la No A las dos de la tarde A ver Imaginemos A las dos de la tarde El líder de El partido de la gente Edgardo Novik Sí Anuncia Que No sé Quiero ponerte un ejemplo Que no joda nadie Que no me comprometa Y algo que no pasó Bien Pero que me sirva de ejemplo A las dos de la tarde Anuncia que va a interpelar Al ministro del interior Y a las tres y cuarto El periodista le avisa Al ministro del interior Que en el parlamento Lo van a ir a interpelar Eso es operar ¿Me explicó? ¿Se entendió el ejemplo? Si no Pongo otro No, está bien Sí, avisarle Mirá que De tal lado Están haciendo tal cosa Sí Es muy Es muy fácil Bueno Pero usted Siendo conductor O coordinador De un informativo Donde también puede operar Sí Si a usted le venía Una noticia Difícil De digerir De una empresa De Omnibus Sí Para no nombrar nadie Sí La daba como Si tal Mirá ¿Sabés una cosa? Sí Para no evadir respuesta Sí la daba Sí la daba Lo único que a mí me preocupaba Era que fuera cierto Si yo podía confirmarlo Yo lo daba Tengo dos ejemplos De cosas que me dijeron De no dar Y que fue Tal el lío que armamos Que hoy todavía Me las recuerdo A ver Un día en un shopping Un niño Se cuelga Del mostrador De un banco Uy Y el mármol Se le cae encima Y lo mata No la pudimos dar Porque era del banco comercial Y el banco comercial Era avisador De telenoche No la pudimos dar Y yo Recordando aquello Hágame recordar Que si yo le digo Le dije Por favor Está la vida No hubo caso ¿Y por qué no hubo caso? Porque vivimos en un mundo capitalista Donde manda el capital El avisador del canal O del informativo No quería Que se diera esa noticia Porque Enlodaba El prestigio Del banco comercial Siendo absolutamente Equivocado El razonamiento Que era lo que yo Que fue lo que yo Me preocupé en demostrar El razonamiento Está equivocado El banco La seriedad de un banco La institucionalidad De un banco De plaza No se ve para nada Empañada Por un hecho trágico Porque el constructor El albañil O el no sé qué Que colocó el mármol Lo colocó mal La segunda Y no te cuento más Para no quitarte más tiempo El entonces Ministro de Salud El doctor Eh Iba a decir la salvia No era la salvia Era Solari El doctor Solari Anuncia en el parlamento Que se descubrió Por primera vez En la historia del país Un brote de salmonella En una importante Confiteria céntrica Entonces llega el periodista A telenoche Me dice eso Y digo ¿Y cuál es la confiteria? No se puede decir ¿Cómo no se puede decir? ¿Cómo no se puede decir? No, no se puede decir ¿Cómo no se puede decir? No, no se puede Digo Yo quiero que me la diga No, no la sé ¿Cómo que no la sabés? No, no la sé Pero el ministro no dijo cuál Llamé al ministerio Intenté por todos los medios Hasta que me dijeron cuál era No la voy a nombrar Porque todavía está Bien ¿Sabés qué hice? Llamé a la confiteria Le dije Ustedes están equivocados La mejor forma de reaccionar En estos casos Es ustedes mismos decir Señores Descubrimos acá En nuestros sándwiches Salmonella Tiramos todos los sándwiches Al diablo Vamos a Sanitizar Todo en la confitería Y a partir de la semana que viene Empezamos a fabricar Sándwiches nuevos Porque si no, ¿sabés lo que va a pasar? Todas las confiterías del centro Van a quedar enlobadas Claro Todas Me llevó dos días lograr eso, Peti Que no, que no, que no Entendían que no Entendían que la reserva Y el silencio era lo mejor Hasta que al tercer día Hicieron eso Que no creo que lo hayan hecho Porque yo lo haya dicho Pero salieron a decir Nosotros somos los que descubrimos Los huevos venían no sé de dónde Era donde estaban los huevos No era acá Pa, 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 pa Ese era el trabajo Que muchas veces teníamos que hacer ¿El informativo en Uruguay El noticiero en Uruguay Es sensacionalista? No A ver, ¿cómo? No un 80% Un 85% En algunos casos Hay algo de sensacionalismo ¿Sabés por qué, Peti? Porque los informativos También son un programa de televisión Y si el programa de televisión aburre No se ve Si no se ve No se vende Si no se vende El negocio no camina Pero no son sensacionalistas Hay otros países Que tienen mucho más sensacionalismo En sus noticias En el Uruguay Por ejemplo, la Argentina Por ejemplo, la Argentina Y por ejemplo, el caso más ostentoso Es Crónicas Crónicas O era, por lo menos No sé, hace tiempo No lo veo No sé cómo está ahora Acá hay un poquitito de cosita Pero no es que yo pueda decir Son sensacionalistas ¿Alguna vez un periodista Perdón ¿Alguna vez un político Se lo cruzó Así de casualidad Y le dijo Por favor, aflojame ¿Por qué político? Sindicalista Político Director técnico Canciller 30.000 Todos tienen Che, aflojale un poco No seas malo Che, no me preguntes tal cosa Sí, sí Es una práctica común Y está en la habilidad Del periodista Correr esa ¿Se pierde la independencia periodística? Correr esa valla Ah, yo creo que no ¿No? No No, no, no ¿Sabés qué pasa? Los hechos Y las personas Te lo van condicionando Pero está en tu habilidad Claro Ir corriendo ese condicionamiento Cuanto más lejos, mejor Por ejemplo Blanca Rodríguez Teniendo Como esposo Como pareja Mario Vergara ¿No le quita Independencia política? Y sabés qué Habría que ver Habría Tendría que estar Tendría que conocer Si es verdad que en algún momento Tiene un límite más cercano O tendría que ver Qué piensa la gente de ella Yo Las pocas veces que he visto Canal 10 De repente que cambio y veo He visto noticias Que le pegan al Frente Amplio Entonces Podríamos pensar que no En la percepción de la gente Siempre está la duda Pero estoy hablando de la persona ¿No? Como así a usted Lo encaraban algunos Sindicalistas Ah capaz que a ella sí Ah capaz que Che Blanquita No seas mala A mí que Mario Va a hablar en el cerro mañana Y está Pobre Es una situación Difícil Sí porque si vos querés Este No mezclar Este Pan rallado con Gofio Este La tenés difícil todos los días Pero también te digo una cosa Si está Es porque ha sabido De alguna manera Mantener esa Esa línea ¿No? Por supuesto Porque si no Ya capaz que le hubieran dicho Este Blanca Yo creo que la ha mantenido ¿Cuántos años hace ¿Cuántos años Estuvo frente a Blanca es lejos La que tiene más años Claro pero Usted Vilar Estuvo cuántos años Al frente de Telenoche 24 Conduciendo 22 ¿Se le hizo insoportable Alguna vez La exposición pública? Sí 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 ¿Sí? A ver Ya lo último Yo había Hacía Tres años 2015 Hacía tres años Que quería bajarme De la mesa Pero yo estoy hablando De la exposición pública Fuera de la televisión Cuando usted estaba En la calle Sí Sí Por eso Quería bajarme De conducir No quería conducir más No quería conducir más Porque llega un momento Que te desgastaba Peti Bueno vos lo sabés ¿Se llegó a trompear Alguna vez en la calle Con alguien? Sí Cuando se fue Arellano Porque en el canal No me dejaron explicar Que yo no tenía nada Que ver con Arellano Era un momento Muy politizado del país Extremadamente politizado Del país Y mucha gente Me culpaba Directamente De que Arellano No estuviera más En Telenoche Porque Arellano Era identificado Con la izquierda Arellano estaba Identificado con la izquierda Y la gente Me decía en la calle La gente Con los que me trompeé Dos o tres veces Tampoco andaba En las trompadas Por ahí Pero con las personas Me culpaban De que yo lo había sacado Lo había cerrochado Del piso No sé cuánto Mira uno En Paraguay y Freire En Paraguay Y Entre Ríos Cerca del canal Cerca del canal Yendo para el canal En un semáforo De un camión ¿Qué te gritaron? Vos facho No sé cuánto Vos cerrochador Digo Me banqué uno Dos, tres Al cuarto Arrimé el auto Digo vení A ver Bajen del camión Porque Todos de arriba del camión Y bajó uno Dos No Cambiamos ahí Una Que uno pasó a Mayor Y la otra fue Enagraciada Y allá Cerca del Paso Molina Es más Yo llevaba Dos almohadones Dos almohadones En el auto Que había comprado Y me bajé Con un almohadón Guerra de almohadones Me bajé con un almohadón Y también Un par de De viandazos ahí Pero está ¿Daniel Castro Le falló Cuando lo echaron? Daniel Castro Daniel Castro ¿Por qué le cuesta Encontrar? Prefiero no hablar Peti Prefiero no hablar Prefiero no hablar ¿Lo compartió Muchos años? 22 23 23 años Bueno Capaz que fue la misma Situación que usted Con Arellano No ¿Sabés por qué? Porque el día que yo Arreglé mi salida De telenoche Una de las condiciones Que puse Fue que estuviera Daniel Castro Sentado al lado mío Y yo le entregara La mesa Para que nadie Hiciera ninguna conjetura Yo dije Quiero que esté Daniel Castro Y Daniel Castro Estuvo allí Le dije Daniel Esta casa es tuya Esta mesa La conoces bien Esta casa es una amiga Tuyo Así que Adelante Te dejo acá Cuidámelo Algo así No, no La gente no puede pensar nada No, es un tema Muy personal entre ellos Que nunca Pudieron Volver a hablar Él ha querido Hablar conmigo Él ha querido Hablar conmigo Pero no Para mí es un Tema cerrado ¿Usted como periodista Ha estado Trabajando en la dictadura En los primeros años De la democracia Sí Con gobiernos Colorados Blancos Frentistas Sí Se trabaja Con libertad Con los tres partidos La gráfica Va de menos a más Así como van pasando los años Es una gráfica Explíqueme mejor Por favor Es una gráfica Absolutamente recta Es decir No tiene idas y vueltas Ni va y venes El primer gobierno democrático Fue dificilísimo para trabajar ¿Por qué? Y porque Sanguinetti Sí No sé si Sanguinetti Era el entorno de Sanguinetti Estoy diciéndole a la gente Exacto 85-90 Julio María Sanguinetti Julio María Sanguinetti Bravísimo Bravísimo Había muchos estertores De la dictadura todavía Y muchas prácticas Que te complicaban la vida Había mucho nerviosismo Todo lo que se hacía Se hacía con miedo Alguien dijo por allí Y yo me afilio Que sí Que era una democracia Casi casi tutelada O sea Los valores principales Las libertades más importantes Las teníamos Pero no mucho más Había muchas cosas Que todavía Dejaban mucho que desear Fue un poquitito mejor No mucho Un poquitito mejor El gobierno del doctor Lacalle Que fue el que le sucedió Del 90 al 95 Del 95 al 2000 Vuelve el doctor Sanguinetti Muchísimo mejor Que Lacalle Y muchísimo mejor Que su primer gobierno Pero muchísimo mejor Estamos hablando De las libertades De las libertades En todo sentido Periodísticas Cada vez se recuperaban más Bien, perfecto Cada vez había menos Esa práctica de Che, esta cosa Por favor no la den ¿Cómo que no? Si la vamos a dar No, que es lío No, está El gobierno de Valle Fue el primer gobierno Donde fue absolutamente total La libertad para trabajar Y cuando yo hablo de libertad O de más libertad O de menos libertad No quiere decir que nos prohibieran cosas Nos daba trabajo convencer De que tenían que decirse las cosas Nos daba más trabajo O menos Con el gobierno de Valle Que además puso un tema arriba de la mesa Que hasta ese momento Le quemaba las manos Y los ojos a todo el mundo Estamos hablando de los desaparecidos Estamos hablando de los detenidos De la Comisión para la Paz Estamos hablando de los detenidos desaparecidos Sí, de la Comisión para la Paz El doctor Valle Empieza a blanquear ese tema Y nombra al doctor Carlos Ramera Presidente de la Comisión para la Paz Y entonces es el gobierno colorado El que empieza a remover el tema Que hasta ahí era tabú Para todo el mundo Propios y extraños Con el doctor Valle Sí, con el doctor Valle Se inaugura algo así Como que una Casi, casi libertad total Que se mantiene Se mantuvo después Después con algunos ruidos En las líneas Cuando vas que dice Hay medios que son oposición Y creo que nombra No sé si al Canal 4 O al Radio Monte Carlo Sí, búsqueda Pero nunca un llamado Mirá que había presidente Que te llamaban Che, ¿por qué diste tal cosa? Bueno, si querés te lo explico ¿Qué tenés que hacer mañana en mañana? Paso por ahí Fui un día al séptimo piso Del edificio Libertad A ponerle los puntos Sobre las sillas A un presidente ¿Por qué razón? Que gracias a Dios Me recibió Porque eso también habla bien de él Porque se había enojado Muy mal con Una cosa que había cubierto Telenoche Lo había dicho De una manera muy inapropiada Había sido casi Casi hasta grosero Y yo le dije Que quería decirle en la cara Lo que tenía que decir Y se lo dije en la cara Fue el doctor Luis Lacalle Que me agarró un día en el Prado Y me dijo Vos Pimba, 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 pimba Adelante de un montón de gente Y yo dije ¿Y esto? Unos días después fui ¿Vos te acordás, Peti? Cuando Lacalle se había caído De un caballo Y andaba con un yeso Sí, sí Bueno Todos conocemos esa En pleno yeso Me dijo Esa historia Lo que pasa es que yo soy calentón Porque soy italiano Y yo digo Mirá Yo soy calentón Porque soy portugués Entonces acá estamos Dos calentones Uno frente al otro Yo te quiero decir esto, esto y esto Soy periodista Y me gano la vida laburando No haciéndole mal A cual gobierno A cual no No me interesa A cual le va bien O a cual le va mal Le tiene que ir bien A todos por la gente Por mí No me interesa Bueno Valle Después Vázquez Mujica Vázquez Me acuerdo que un día Tuvo un problema con él Porque el presidente Pluna no quería hablar Vázquez ¿Por qué no sale La voz oficial? Digo Porque el presidente No quiso hablar Entonces me avisás ¿Qué? Vázquez Yo voy a llamar El presidente de la república Porque el presidente de Pluna No le quiere responder A los sindicalistas de Pluna Que están haciendo paro Las noticias Que están haciendo paro Yo lo llamé al presidente de Pluna No quiso hablar ¿Yo qué culpa tengo? Son anécdotas Muy buenas Porque además Fíjate vos Te llorando un presidente Gracias al cual después Volví a mi país Y le traje varios regalos Al papá del actual Presidente de la república Así que todo bien con él ¿Cómo se vivió como Periodista La renuncia del vicepresidente Raúl Sendik? ¿Vos sabés que yo ahora No me acuerdo Yo creo que él tenía Que haber renunciado A los dos o tres días Que se empezó a ensuciar El tema Yo creo que demoró mucho No me acuerdo cuánto tiempo Demoró Pero yo creo que demoró Nada Es un hecho periodístico El presidente también decía Que le estábamos haciendo bullying Los medios Y si Los gobiernos todos Tienen la debilidad De echarle la culpa Siempre a los periodistas Yo me peleé Con mucha gente del frente Muchas veces Porque hubo alguien Que un día dijo Que la sensación térmica Era culpa de los periodistas Perdón Que no había inseguridad Que había sensación térmica Y que la sensación térmica La Producto La producción Y yo un día dije Yo nunca quemé ningún auto En la calle Nunca salté ningún banco Nunca maté a nadie Y nunca robé a nadie ¿Cuál es mi sensación térmica? Pero bueno Después un día Me peleé con la vicepresidenta De la república La señora Lucía Topolansky Porque le molestaba Que repitiéramos muchas veces Que capaz que tenía razón A ver Repetíamos muchas veces La imagen del joven aquel Matando al empleado De la pizzería De 8 de octubre Y algo Eh Lo recordamos Y capaz que tenía razón El tema es que ¿Sabés cuál es? Uno En la dinámica diaria ¿Qué imágenes le pongo A la palabra de fulano Que habla del asesinato De las imágenes Del marcha De tarde Che, habló fulano Del asesinato Y tenemos a fulano Y a mangano Y a sultano Hablando del asesinato ¿Con qué lo vestimos? Y poné las imágenes Y después caes en la cuenta Que repetí 400 veces Las mismas imágenes Que el que lo ve de afuera Es decir Esto la repiten a propósito Y no es a propósito Capaz que tenían razón Que las Repetíamos demasiadas veces Pero no es una intención No es que alguien diga Che, vamos a A pegarle al gobierno Repitiendo 10 veces El asesinato No es así No es así ¿Los dirigentes de izquierda Le hablan solo A periodistas de izquierda? No ¿No? ¿Eligen? No ¿Pero hay periodistas Que no son de izquierda Que no le hablan, por ejemplo? ¿Sí? No, no sé Para, para Periodistas que no son de izquierda ¿Los dirigentes de izquierda? Ah, no, no lo sé No, creo que no No, no, no En mi época nunca pasó eso Yo tenía periodistas A ver Los periodistas ¿Sabes qué? Los periodistas de izquierda Era dificilísimo saber Si eran de izquierda o no Ahora es más fácil, ¿no? Creo que sí Está todo más blanqueado Sí, los periodistas de derecha Se sabía Que eran periodistas de derecha No me preguntes ¿Cuál era el fenómeno? Por el cual Los periodistas Que no se sabía que eran No sabías que eran Pero los de derecha Sabías que eran de derecha No me preguntes por qué Pero se sabía Creo que ellos lo hacían público Porque era como normal Claro Era bueno Era la vieja normalidad Exacto Ser blanco colorado Claro No había otra No había otra cosa Después cuando Cuando el Frente Amplio gana Yo creo que ahí Se empiezan a reacomodar Los apazos en el camión Se ocultan los derechos Se juro Y aparecen los izquierdos Los zurdos que Pero nunca pasó Ahá Nunca pasó, Petit Que se antepusiera La idea del periodista Para responder una pregunta A un periodista de noticiero Las redes sociales Ayudaron un poco A blanquear todo eso Sí, sí, sí Las redes sociales A los periodistas Nos han complicado mucho la vida ¿Por qué? Y porque antes teníamos Cuatro o cinco fuentes de información Ahora tenemos cinco mil Y cómo hacés para hacer un noticiero Con razón duran tres horas ¿Hay mucha gente que tiene Twitter Y se cree periodista? Sí Twitter, Instagram y Facebook Y se cree periodista Sí, sí Perdón Y hay mucha gente que sin serlo Te cuestiona en base a eso Che, las redes sociales están diciendo Que Petit Nati prendió fuego El auto del vecino Y ustedes no dan nada No dicen nada Claro Y yo me estoy enterando por usted Si no lo seguís Al que informó de Petit No, no es bravísimo Las redes sociales Le han complicado la vida A los periodistas Bueno Créemelo Y hay veces que les han prendido fuego A los periodistas Sí, señor Por ejemplo, Eliana Da Silva Por ejemplo, también a Aldo Silva Me dolió mucho Yo no soy periodista Pero a mí me tienen Me dolió mucho Me dolió mucho Como comunicador me tienen Sí, sí, te tienen ganas Sí, que vengan de uno Sí Y ahora que estoy contigo Que le voy a hacer a todo el mundo Andá vos, mirá Decile al locutor Que hizo mi presentación Rodrigo Morales Le mandamos un abrazo Uno de los mejores locutores Sí, señor Sí, señor Que agregue En esa larguísima historia Que hizo Deni A partir de ahora Escudero de Petit Nati Escudero de Petit Nati Muy bien, me gusta ¿Te parece? Me gusta Yo voy adelante con el escudo y la lanza Me gusta Y el hijo Quien dejo que te pegue Y quien no Alguno te va a tocar Me hizo acordar a Bonomi Que estaba siempre rodeado De 900 guardaespaldas Sí, sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Estaba amenazado de muerte Desde hacía mucho tiempo Ajá Por el narcotráfico Y te digo una cosa Si ya no pasó Va a pasar en poco tiempo Que también van a amenazar De muerte a Jorge Lorañaga Porque los ministros Del interior de este país Son los principales enemigos De algo que crece Desaforadamente en el mundo Que es el narcotráfico En nuestro país El narcotráfico Es el peor de los Males Absolutamente Sí, señor Desde hace mucho tiempo A mí me dijo un día Jorge Vázquez Fernando Y no me puedo acordar El perro Vázquez Es el hermano del presidente Exacto Me dijo Plata Plata Me dijo las tres P Y hay una P que me falta Plata Plomo Y no sé cuál era la otra P Peñarol No Estoy hablando en serio Escucha Estoy hablando en serio Qué trabajo me da No Plata 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 No Plata Y plomo Por ahora Mientras no venga el plomo Está todo bien Cuando llegue el plomo también Se le abarrancó todo ¿Cuánto hace que están matando gente por droga? Te mata Y ajuste de cuenta por droga Y por droga Y por droga Ya llegó el plomo Hace rato Tres, cuatro o cinco años Así que está el plomo Y si no es por narcotráfico Es por gente que ya está consumida por la droga También Que te mata por 50 pesos Por 50 pesos Y es lo que está pasando Exactamente Ahora, ¿sabes qué, Petit? No hay con qué darle ¿Fue el peor mal del Frente Amplio? ¿El tema del narcotráfico? El tema de tener El tema de la inseguridad La inseguridad ¿El tema de tener un ministro del interior blando Que por terco O por X No hizo lo que tenía que hacer? Sí, ¿sabes qué? Yo me sumo a eso que vos decís Te diría casi que sí total Pero dejo un margencito Yo no sé si no hizo O si no pudo hacer lo que tenía que hacer O te digo más Que va a aplicar también para la arañada No sé si no pudo hacer lo que tenía que hacer No sé si no pudo Porque, ¿sabes qué? La policía La policía no Las autoridades de gobierno Planifican hacer todo lo que tienen que hacer Supongo yo Quiero pensarlo No quiero que nadie llegue y diga A mí esto no me interesa Pero después para llevarlo a la práctica ¿Cómo hacés cuando Te enterás que un policía Le vendió el arma A un delincuente Para que matara a un hincha de nacional? ¿Cómo hacés para prevenir eso? ¿Sabés lo que me dijo un jerarca policial Que no era frenteamplista Pero que era jerarca policial Y que Bonomi lo puso en su cargo Porque era un experto Experto de verdad Con un millón de posgrados en los Estados Unidos Me dijo, Fernando La principal corrupción en Uruguay No es ni de la droga Ni de la política Ni del comercio Ni del contrabando La principal corrupción en Uruguay Es la policial ¿Y sabés una cosa? Se hace lo que se puede Y no se puede hacer mucho Y me empezó a dar datos Peti Sí Escaló friantes Escaló friantes Porque es como las películas de terror La persona corre y el vampiro corre atrás Y no tiene donde esconderse Y de golpe ve una puerta que se le abre Y se cree salvado El que le abrió la puerta Se la cerró y le clavó los dientes ¿Cómo hacés? Para luchar contra eso Nos vamos a ir a la pausa Antes de ir a la pausa Vamos a demostrarle a Fernando Vilar Que este programa Está todo ¿Qué? Está todo prolígamente organizado Y tenemos profesionales en todos lados Atención La producción del programa Mientras nosotros hacemos la nota Me dicen Plata Poder Y plomo Mira vos Señor Tempone Fue Tempone Bien Fue Tempone que Bien Investigó rápidamente Bien Y tiene razón Porque la plata la tiene Y señor El poder también Y el plomo llegó Pausa Con el presidente de la república Fernando Vilar Hablaremos luego de la pausa De una de las camisetas más lindas Del fútbol mundial Peñarol La del club nacional Te gané Le levanté el centro pa'cabeciar Te gané Si yo estoy en el área No pierdo una Pausa Fernando Vilar En malos pensamientos Presenta Crédito de valor 0800 2338 Vos en casa lo escuchas En auto disfrutas Laburas y gozas Siempre en mi mente Siento malos pensamientos Que hace reír Todo mi cuerpo sin control Porque vos En bondi lo escuchas En taxi disfrutas Estudias y gozas Y en mi cabeza Siento malos pensamientos Que me excita Todo el cuerpo sin pudor Siento malos pensamientos Siento malos pensamientos Que me excita Y en lo escuchas Estudias y gozas Screamos Con la Escuela 6 de la tarde 58 minutos, sepas 6 de la tarde 59 minutos Sí señor ¿Te das cuenta? El poder O el plomo Te das cuenta Mire, ¿vamos a ver el noticiero? A ver qué está No, no seas más ¿Qué pasa? No seas más Hola Blanca, llegó aquí Hola Blanca Hola, no seas más ¿Qué pasa? Ahí proclama la torre ejecutiva No seas más ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Me la podés sacar un poquito Digo, la imagen del televisor ¿Le jode? ¿Le jode? ¿Llega hasta ahora y se deprime? No, no No, no No, no Pará, pará Entonces vamos otra vez Sigo mi vida normal Sigo mi vida normal Reeditar esas argumentaciones Que ya vimos En la rendición de cuentas Porque lo que se dice es Bueno, el dinero Con el cual cuentas Bueno Y ahora Bueno, ya que está Higiene de las obras expuestas Allá está el 5 Sí, pero ahí el 4 Con lo que se exhibe en un museo, por ejemplo El gobierno de Lerguá Teatro Pero no ofrecerán vasos Exactamente Pero Ahí están Castro y Irachet Gran amigo Irachet Está bien Sí Está bien, está bien Sí Escucho, pará, pará Cuando usted Pará, pará, pará Sí, sí Pará porque ¿Qué hora es eso? ¿Qué hora es? Siete de la tarde Bien, el contrato es hasta las 19 Bueno Bueno, un momento No Este, vamos a seguir hablando un poco más Está Pero podemos El contador lo podemos de nuevo Consejo Sí, sí, sí Por suerte Bueno Le quería preguntar Sí Cuando usted arrancó en el noticiero Allá por los 90 Sí No era muy común Que también una figura femenina Existiera en el informativo Acompañando al mismo nivel Tenían menos A un presentador masculino Tenían menos participación Sí Pero ya estaba Raquel Darwech en el 4 Ya estaba Blanca en el 10 Sí Estaba Laura Daner y Silvia Clich en el 12 Ah, bien Ya lo que no tenían era una Tampoco en el 4 ¿Sabés cómo era en el 4? ¿Cómo era? Hola, hola, ¿cómo te va los dos? Después el presentador Las tres primeras noticias Sí Y recién en la cuarta ella Y después una y una ¿Verdad? Hoy sería inexplicable Sí ¿Por qué eso? Pero bueno Era una sociedad Mucho más machista Que la de hoy Que sigue siendo machista ¿No? Incluso dentro de los informativos No Sí, sí, sí No, pero vemos Bueno, excepto el día Es que tiene una mujer Como figura principal ¿Le gusta que estén parados ahora? No ¿Eh? No ¿No le gusta que estén? No Yo hubiera roto todo Para no pararme Obvio ¿Y vos qué no se va a parar Con la usarda? La panza, decís Sí No, pero en aquel tiempo Bueno, tenía panza Además ya te dije Que tomé panza Era un adonis Ya te dije Que esto no es una panza ¿Y qué es? Ya te dije No, ¿sabés qué? De verdad Alguien puede decir Andá, te fuiste No está mal Y ahora está dando cátedra ¿Qué es lo más importante De un informativo? La noticia Y entonces queda sentado Parado Hincado de rodillas O Ponete cómodo Pero lo importante Es la noticia No La tremenda escenografía El traje mío El color de los zapatos Pero no le gusta entonces Parado no El informativo No, parado no Con el periodista parado No Además hicieron todo lo mismo Arrancan parado Y se sientan Y cuál es ley No entiendo O sea que Lo más importante Es lo que decís parado O lo que decís sentado ¿Te das cuenta? No tiene lógica ¿Me explico? Sí, sí Si lo más importante Lo que decís parado Quédate parado Tú en el informativo Si después vas a terminar Dándolo todo sentado ¿Para qué arrancás parado? No entiendo Pero bueno El informativo Es una guerra entre canales ¿No? Sí, sí señor Guerra en el buen sentido De la palabra Una competencia Por el rating Exactamente Por la noticia también Claro Nosotros teníamos Una persona Exclusivamente A mirar El 10 y el 12 Y pasarnos datos De si La persona que se ponía A mirar el 10 y el 12 Sabía el contenido De nuestro noticiero Bien Y sabía si ellos tenían algo Que nosotros no Y nos pasaba el dato enseguida Che, mirá que el 12 Está pasando tal cosa Además se siguen un poco El tema de las tandas Cuando va uno a la tanda Y el otro también Claro Eso está todo pensado Pero dentro de lo que es El mundo periodístico No existe esa guerra ¿No? Entre los periodistas No Al contrario Hay una colaboración Sí señor Tremenda onda entre todos Son compañeros Colegas de laburo Obvio Es más pasa a veces Peti Que vos llegas tarde A una nota Que si es solo de un medio Es solo de ese medio Pero si llegas tarde A una nota Que está todo el mundo Menos vos Alguien te la va a dar Bien Y vos volvés con la nota Perdón Y vos volvés con la nota ¿Qué pasó en el 12 Que iba a conducir un programa Hace poco Bueno Es noticia hoy Pilar ¿Qué pasó? No me No 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 era Como dijo Talvi No era para mí ¿Qué era? ¿Un programa de entretenimiento? Era un programa de preguntas y respuestas Ajá No me sentí Ah pero si la gente empieza a contestar mal Usted lo iba a trompear a todos Capaz que por eso No me sentí capaz La verdad Sí No me sentí capaz Es decir No solo tenés que tener dominio del programa Sino que tenés que dominar la escena Vos sabés Claro Si vos cada vez que vas a hacer Got Talent Estás tremendamente estresado Te ponés nervioso Inseguro y todo lo demás Un día por tu propia salud vas a decir Vos esto no es para mí Claro ¿Y por qué? Ay no sé bien por qué Pero no es para mí Bueno me pasó eso Si yo creí que sí No se veía como conductor de entretenimiento No No me No me No No estaba disfrutando lo que estaba haciendo Entonces ensayamos varias veces Algunos ensayos fueron grabados Mucho estrés Algunas equivocaciones mías Imperdonables Uh-huh Que llevaron a que dijera Muchachos ¿Ustedes se dan cuenta que yo no me estoy sintiendo cómodo? Sí Nos dimos cuenta Bien Perfecto Gracias ¿Le gustaría volver a conducir un informativo? ¿Un noticiero? Dijiste bien ¿Conducir? Sí Sí Pero llego media hora antes Si no 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 Es mucho estrés Petty Estar todo el día Y ser responsable De lo que hay allí Es mucho Muy estresante Es más estresante ser el coordinador del informativo Tremendamente Que es el que dice Tremendamente ¿Qué nota va? ¿Qué nota no va? No Sos el culpable de no cubrir algo que era importante Y hoy por hoy Mira Me nos pasó una vez Da un trabajo tremendo Casi todo Cubrir todo Llegar a todo Editar todo bien Escribir todo bien Redactar todo bien Poner todos los ócalos bien Y además decidir Qué dejás afuera y qué no Porque si Tenés a todo el mundo haciendo superproducciones Tenés un informativo de 5 horas Entonces también en eso Te estresa Qué sí y qué no Estás haciendo el mejor noticiero del mundo Y faltando 5 minutos Te llama algún director Y te dice Escuche ¿Por qué no tenemos la víbora esa Que se comió una señora en Rivera? ¿Y vos qué le decís? Y yo qué sé ¿Por qué no la tengo? Porque el corresponsal no me avisó Porque las redes sociales no lo pusieron Porque la víbora se olvidó de avisar Se fue No sé Yo qué sé Dos mil cosas Comió y se fue Seguro Y el mejor noticiero del mundo Pasó a ser el peor noticiero del mundo Y ¿Por culpa de quién? No se sabe No, no Es muy estresante ¿Se sentía Difícil cuando el noticiero Era El noticiero era El tercero en el rating? Sí Ah Sí, sí Es como perder un partido Exactamente Es como perder un partido Que sabes que no va a la vida Porque al otro día El fin de semana tenés otro partido Sí Pero no te gusta No, no te gusta Por suerte, por suerte Durante mucho tiempo Estuvimos bien de rating Y el estar bien Es estar bien ¿Cuál fue la peor Atención con la pregunta? Sí ¿Cuál fue la peor Noticia aurinegra Que tuvo que dar? La peor noticia aurinegra Que tuve que dar Es una mezcla extraña Yo nunca di noticias de Peñal Porque no hacía Información deportiva Pero te entiendo la pregunta Petit El 3 a 0 Con el golazo Aquel de Castro Todavía hoy me duele Sí, todavía hoy me duele ¿Y la mejor noticia aurinegra? ¿Sabés qué? Y me dolió más esa Sí Que aquella remontada fantástica Que ustedes deben recordar Para toda la vida Sí De que iban perdiendo 1 a 0 En el minuto 91 Claro Y en el 94 Gracias a la mano Del papelito Fernández Sí Mano Sí Mano El 1 a 1 Fue manito de Papelito Fernández Y el golazo Del chino Recova Claro Que dicen hoy todavía Que el goleador argentino Le dice a Chino Si ves que no llego Seguí vos Bueno Me dolió más el 3 a 0 ¿Por qué? La mejor ¿Por qué? Porque fue lapidario Sí Porque el 2 Una remontada Es obra de No sé, viste Se puede dar ahí El 3 a 0 fue tan claro Y diáfano Y tajante Que no había derecho a nada Y la mejor noticia aurinegra El 5 a 0 La mejor No ¿No? No Yo disfruté mucho más De verdad Sin ironía Sin tomar el pelo No, no, no Por eso le pregunto Las libertadores A las cuales Las que viví Porque yo viví La del 66 Bien, pero como comunicador Como periodista Frente al noticiero No, la del La gesta del 2011 Mucha Claro Lo que quedaron ahora fue Quedamos ahora fue En el Por culpa de este muchacho No, ¿qué es por culpa? Por culpa nuestra Que no ganamos Neymar no tiene nada que ver Neymar hizo lo que tenía que hacer Pero digo La ida hasta ahí Estuvo llena de De cuasi hazañas Sí Digo, porque lo de Vélez Allá Dios, Jesús La Virgen María Tojaron todos para nosotros Y el tanque Silva ¿El Tujes de Aguirre? ¿Será? ¿No? Yo qué sé No sé, pero sí Tuvimos la suerte La suerte del campeón En este caso De inauguramos la suerte Del vicecampeón ¿Tavares tiene Tujes? ¿Sabe? ¿O tiene la suerte De tener A los mejores jugadores Uruguayos De toda la historia? Todo eso Todo eso Pero lo que yo más rescato Sí Es la El don de La seriedad Yo le rescato la seriedad La seriedad La coherencia El criterio Para todo Me encanta aquello De que los jugadores No para todo ¿Por qué? Porque desde el punto de vista personal Y hablando Hablándole a un presentador De noticias Sí Tuvo un episodio personal Bastante Sacame la mampara de adelante Que acá se armó Es amigo mío Tavares Así que Pero ¿Sucedió así o no? Sí Pero viste que Finalmente La justicia Decidió que Él no tuvo nada que ver La justicia Lo rezongó también Solo en este país La justicia Rezonga Una persona Y no hace otra cosa Bueno Pero desde el punto de vista Del técnico Sí Me encanta Que los jugadores De la selección Todos 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 La primera condición Que tienen que tener Es ser bien educados La verdad Me encanta Aunque después Erran el penal Para la selección Prefiero que sean educados A que metan el penal Si hablamos de Peñarol Por ahí Transamos en otras cosas Pero me encanta Que los jugadores De la selección De todas Sub 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 Representan al país Exactamente Exactamente El tema personal De Tabar Sí Yo qué sé No sé Los medios de comunicación No lo tomaron Tan Como deberían haberlo tomado Si hubiese sido argentino Hubiese sido otra cosa Sí, claro Lo hubieran destruido Ah, yo creo que hasta Lo hubieran hecho Dejar el cargo Ah, yo creo que Lo hubieran hecho Dejar el cargo Como representante del país Quizás debería haberlo hecho No sé No sé De verdad soy muy amigo De él y del hermano Por eso le pregunto Que los dos son maestros Tá, pero si a vos Yo no me animo A juzgar a un amigo No me animo Porque además No me creo juez Entonces Sí Y además Digo Capaz que hasta Pero Hablando de jueces Usted siempre fue muy crítico Con los jueces ¿No? Con los jueces de fútbol Y con los magistrados también Con los magistrados Y con los magistrados también Sí Sí, sí Me recalienta Que le den dos años A uno que Este Violó a una nena Y le den siete a uno Que Afanó una bicicleta ¿No? Masitas Masitas en una panadería Sí O le hagan hacer torta frita a uno Que no sé qué Sí Pero con los jueces Sí Pero A ver ¿Sabés qué me calienta a Petit? Que cuando un juez uruguayo Te roba Es un error humano Y cuando un juez internacional Te roba Es un ladrón Eso me molesta ¿Me explico? Totalmente Para mí O soy ladrón siempre O no soy ladrón nunca Y ese mito De que no Es un error humano Yo conozco No acá A ver Pero conozco jueces uruguayos Que afuera Sí Han tenido que agarrar el maletín Y claro Si van a viajar Sí, sí Vos me entendés Vos me entendés Si van de viaje Sí, claro A otro país Llevan una maleta Sí, claro Sí Vos me entendés Pueden venir con dos Vos me entendés Pero bueno Vos me entendés Y como presentador de noticias y periodista ¿Hacemos la vista gorda? ¿Qué cosas? Ante esas cosas No, yo no hago nada de la vista gorda Ajá No, no Yo no hago nada de la vista gorda Pero por ejemplo Si usted sabe Porque usted dice Que sabe Que hubo jueces uruguayos Sí Que en el exterior Sí Recibieron una maleta Como periodista Y yo me entero ¿No puede decirle a un periodista Investigame eso? Yo me... Sí, pero no se puede investigar Acá ¿Cómo sabes algo que pasó en un hotel de Medellín? Hace siete años Y además ¿Qué trascendencia tiene? Cuando te enterás Sí, sí Perdón O agarrás al maletino Te mato Y entonces después decís Uh, ¿qué pasó? No, yo qué sé lo que pasó Y sí Entonces cuando eso pasa A ver, ¿por qué están en cana los de la Conmebol? Porque eran Enseñaban a leer la Biblia A interpretar los mandamientos No ¿Por qué están en cana los de la FIFA? Porque vendían acciones del Vaticano No, están en cana porque eran todos delincuentes Ya que estamos haciendo preguntas ¿Por qué el Frente Amplio hace 30 años que gana Montevideo? Ah, buena pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque debe ser la cosa menos mal que lo hicieron los blancos y los colorados antes Supongo Supongo Mira, yo tengo algunos hitos O mojones Sí Creo que la ciudad nunca estuvo tan linda A pesar de que le falta kilómetros y kilómetros y kilómetros Como cuando fue el intendente Mariano Arana Que era un arquitecto Que además era un tipo de muy buen gusto Y que además laburó muy inteligentemente Yo no sé si todo el mundo sabe Que hay muchas empresas privadas de esta capital Que cuidan plazas Sí, claro Que cortan el césped Es solamente caminar por las plazas y te das cuenta Y te dice el cartelito Claro Hay mucha gente que no le da pelota a eso Por eso pensé que había gente que no sabía Este Cuando yo era joven Yo paraba mi auto en muchos lugares para apretar de noche ¿Se entiende lo que es eso? Sí, sí, sí No, no digas guau porque vos te mirilliste Nunca Nunca fuiste joven ¿Dónde, dónde? Tiramos a un lugar Ahora no podés parar Ahora no podés parar Porque está todo iluminado No, y aparte te desvanejan el auto Ahora Te paran, te afanan el auto Te agarran la mina En mil lugares iba yo con la mamá de mis hijas Y a ver ¿Quibón? Por ejemplo Oh, qué lindo Quibón El faro El faro El faro El faro es más de ahora, ¿no? El faro es más de ahora, pero ya no es más Porque desde que están haciendo el puerto deportivo así Ya está Ya no puedo decir Tenés razón Está lleno de máquinas En la Rambla, en cualquier lugar podías parar En cualquier lugar de la Rambla podías parar Y tenían lugarcitos oscuros para No hacías nada del otro mundo Pero nadie te veía para adentro Porque además los vidrios oscuros se pusieron de moda ahora Relativamente hace poco Ahora es imposible Ahora es imposible Está todo iluminado de la ciudad Yo sé que se va avanzando Ojo Hay muchos monumentos que están apagados Y que eso es un debe de la actual administración O de las últimas administraciones Hay muchos monumentos que están apagados de noche Que es una vergüenza Es una vergüenza Yo no sé si esta licitación famosa Que ahora se está cuestionando Que dice que el intendente de Icandia fue a la junta Y no sabía cómo explicar De dónde venía esa licitación Yo no sé si esa licitación De luces LED Va a terminar de iluminar los monumentos Que aún tiene Montevideo oscuros Que no son todos Pues yo un día tuve una Un desafío Con un colega periodista Que yo le decía Falta mucho Pero está bien Montevideo Está iluminado No está Salí dos noches A recorrer Montevideo A propósito Dos, tres horas por noche ¿Solo? Solo en mi auto Con el celular Qué fenómeno Y vi un montón de lugares Preciosamente iluminados Que los puedo enumerar Pero falta mucho todavía Todavía falta mucho Ahora Parece que me hubiera ido por las ramas ¿Por qué Montevideo gana? Yo qué sé ¿Por qué gana? No sé ¿Por qué gana? Y va a ganar de nuevo parece Según las encuestas ¿No? No sé Sí, sí Sabemos ¿Y sí? Dicen que sí ¿Sabe a quién va a votar usted? ¿Sabes que no? Para mí Era obvio No, no era obvio Yo dije hace cuatro meses Que iba a ganar Álvaro Villar Las encuestas dicen Que va a ganar Daniel Martínez Después dicen Que va a ganar Carolina Cose Lo que sí Yo no tengo duda Es que va a ganar De nuevo el Frente Amplio No sé cuál No sé cuál Yo dije hace Repito Hace tiempo Que iba a ganar Álvaro Villar Porque me parecía Que era De los tres candidatos El más Académico Y quería ver Un académico En la intendencia De Montevideo Para ver si Le daba una impronta Diferente Hablando de Intendencia De Montevideo Hablando de Peñarol Ustedes muy fanáticos Damián y se tiró A la intendencia ¿Una vez se acuerda? ¿Juan Pedro? No, el padre Ah, sí, sí ¿Lo votó? ¿En qué año fue? No me acuerdo Yo tampoco Creo que ni voté No, creo que no votaba No, creo que no votaba Creo que no votaba ¿Aceptaría algún cargo En Peñarol? Depende Creo que no ¿Ya le ofrecieron? Ya estuve en una lista Con Damiani Ah, bien Y recé para no entrar Y no entré Estaba en lugar 10 Y entraron 8 o 9 ¿Sabes qué? Depende del momento En el cual me lo Porque en los cuadros De fútbol Tenés que pagar No cobrar Y es una actividad Muy desgastante Para hacerla gratis Porque además Quienes te critican Quienes te insultan Sí Quienes hasta te pueden Llegar a pegar No te pagan nada ¿Se trompeó alguna vez Por fútbol? Sí, jugando al fútbol Pero no Ahora grande Grande no No, no Por fútbol No, por fútbol No, no ¿Hubieses sido un buen Deportista Buen jugador de fútbol? Me defendí Mientras pude Me defendí Pero jugué Jugué Era muy jovencito Jugué En la quinta de Cerrito Del club esportivo Cerrito Cuando Cerrito subió a la B Dejé de jugar al fútbol Dejé de jugar al fútbol De entrenar tal día A tal hora El domingo el partido Es en tal cancha Yo qué sé Desastre Sí, horrible No, no ¿Le fue mejor con las mujeres Que con el fútbol? Le fue mejor con el periodismo No, con las mujeres ¿Cuál es el mito de las mujeres? Tuve una sola novia En mi vida Y fue la madre De mis hijas ¿Sigue casado? Estoy casado Estamos separados Pero estoy casado No me he divorciado Ah, bueno ¿Me estás separado? Estoy separado ¿Necesito una mano? Vamos a llamarla ¿Una qué? Una mano Si tengo las dos ¿Para qué quiero La tercera mano? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por? No, me pareció que se tocó No, no 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 Gracias, Vilar Ahora, ¿sabe que este programa Esta entrevista ¿Qué le pasa con el celular? 19, 19 minutos Entonces Tengo que arreglar Por los 19 minutos Tengo que arreglar ahora Cuando salga Agregue 11 más ¿Por qué? Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa es la palabra La palabra de Dios Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras Lamentable Nula Virtual Impredecible Rara Bipolar Exactamente Erótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Anca Una palabra Ahora Ya Le voy a decir una sola palabra más Palabras más Palabras más Palabras más Hola, ¿qué tal? Fernando Vilar, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien Bueno, largue el teléfono, por favor Aprovecha Sí Por favor Justo a propósito Recibo un mensaje Dice Peti, soy policía Preguntale si todavía tiene la Outlander negra Que se la recuperamos con un amigo Sí, señor No dejó ni para los bizcochos Es verdad Las dos cosas son ciertas Me la recuperaron Y no dejé ni para los bizcochos Horrible Gracias a la gente de las seccionales 12 y 21 Muy bien, un abrazo para todos los oficiales Estimado Fernando Vilar ¿Usted conoce de que se trata una palabra? No Le tiramos nombres Le tiramos palabras Sí Y usted tiene que hacer una asociación rápida y creativa De una sola palabra De todo lo que le vamos a decir ¿Está listo? Sí Vamos Hugo Romay Un genio Daniel Romay Un gran tipo de los medios de comunicación Una palabra, señor Una palabra Broadcaster Broadcaster Sí Juan Salgado Empresario Cutsa Cutsa Una sola palabra Pida Pasión Historia 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 Bien, Peti Bien Marcelo Irachet Genio Canal 4 Mi vida La cadena presidencial Orgullo Daniel Castro Presentador Jorge Arellano Genio Jorge Valle Wonderful Julio María Sanguinetti El Ceja José Mujica Tupamaro Tabaré Vázquez Oncología La calle Herrera Portugal Damián y Padre Contador Júgatela Ahí va, me la juego Whisky Whisky Whisky, claro No sea creativo, bien Damián y Hijo Peñarol Barrera Jorge Abogado Sí Que me la cree Que me la juegue A ver Poneme la palabra Jugatela Jugatela Ahí está Este Está, no No se me ocurre nada Con Barrera Está bien Con Barrera Está bien Nada Fernando Morena Ídolo Juan Ramón Carrasco Brillantez Maestro Tavares Proceso Jorge Traverso Amigo Never Araujo Experiencia Blanca Rodríguez Noticia Aldo Silva Vos también me haces cada pregunta Ya va, ya termina Ya termina Periodista Periodismo Yo qué sé, no sé Los informativos uruguayos Actualidad Peñarol Pasión Nacional Necesario Bonomi Ministro Luis Lacalle Pou Presidente Daniel Martínez Ingeniero Sea más creativo Más creativo Semilla Muy bueno Somos semilla Carolina Cose Antel Antel Arena 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 Oscar Andrade Ladrillo Laura Raffo Economía Álvaro Villar Neurocirujano Sendik Tarjeta Tarjeta Corporativa PizzNT Laburo Fernando Vilar Gil El gauchito Gil Qué difícil es esto hermano No es fácil Y eso que es Periodista ¿Sabe quién fue Uno de los mejores En responder esto? ¿Quién? Julio María Es una enciclopedia Es una enciclopedia Es una enciclopedia Pero ves Me das dos segundos Y me doy cuenta Que es una enciclopedia ¿Sabes qué? ¿Qué? Fue desde el punto de vista De la expresión Sí De la gestualidad De la creación Sí Momentánea De la palabra Claro Una enciclopedia Una enciclopedia Las charlas que tuve Con Sanguinetti En algunos viajes En el exterior De a dos Él y yo Pues es un libro abierto Mire señor A mí me dice señor No, no, sí A usted le digo señor Más vale que ahora Responda Honestamente Y no Políticamente Correcto Llega a malos pensamientos Sí No Paso Solo una respuesta Sí Solo una palabra No Solo una contestación Paso Ante cada pregunta Sí No Paso Vas a tener pasos abiertos Está equivocado señor Porque usted sabe Que esta sección Sí Si no paso Sí Es para responder Sí No Paso Y paso Solo en dos oportunidades Ajá Y si hay más de dos Le puedo regalar Me tiran del décimo segundo Le puedo regalar un tercero Siempre y cuando la pregunta No sea ¿Cuántas preguntas son? No importa Dale, dale Romay fue el hombre más duro Con el que tuvo que negociar En su vida Sí ¿Se sintió usado por los Romay Para hacer cosas Que ellos no querían encarar? No ¿Lo traicionó Daniel Castro? No ¿Cuando dejó de ser Presentador de Telenoche Muchos dejaron de saludarlo Porque ya no tenía ese poder? No ¿Descubrió que había Mucha gente falsa A su alrededor? Sí Con esto de la renuncia De Talvia a la política ¿Se le debe sumar Otra victoria política A Sanguinetti? No Si hay reforma constitucional Por los allanamientos nocturnos ¿Votaría a favor? Sí ¿El feminismo de hoy Confunde galantería Con acoso sexual? Sí Usted es un conocido Y reconocido Hinchas de Peñarol ¿Puede decirse Que también es Antinacional? No ¿Hay militantes políticos Tan fanáticos Del Frente Amplio Que merecen El apelativo de Focas? Sí ¿Hay periodismo militante? Sí ¿En Uruguay El pueblo está dividido En una grieta Como se le llama En Argentina? Sí ¿La calle Pou Va por buen camino Como presidente del Uruguay? Sí ¿El fútbol uruguayo Es económicamente inviable? Sí Si Tabárez No hubiera Si Tabárez Perdón Si Tabárez No fuera Frente Amplista ¿Hubiera durado tanto En el cargo? Sí Danilo Astori Fue el que manejó La economía En los tres gobiernos Del Frente No Ah, perdón ¿Su gestión Fue un fracaso? No ¿Cuando hizo la cadena ¿Entendió los números Que leía? No ¿Hizo la cadena presidencial Porque se lo pidió Salgado? No ¿La hizo porque Tabárez Vázquez Lo puso en un compromiso? No Se dice que Le pagó Salgado ¿Es cierto? No ¿La llegada al poder Del Frente Amplio Hizo que mucha gente De izquierda Se enriqueciera Por amiguismo? Sí ¿Cree que el Frente Amplio Terminó haciendo Lo que tantas veces Le criticó A los partidos tradicionales? Sí ¿Bonomi como ministro Del Interior Fue uno de los culpables De la derrota Del Frente Amplio? Sí ¿Hay que prohibir Las ocupaciones Como se votó en la LUC? Sí ¿Hacer un Mundial En Uruguay Argentina Y Paraguay ¿Es posible? No ¿Aceptaría Un cargo En la Asociación Uruguaya De Fútbol? Sí ¿Aceptaría Un cargo En el Club Atlético Peñarol? Sí ¿El Frente Amplio Se adueñó De la Agenda De Derechos? Sí ¿Mujica Fue un buen presidente? Sí ¿Sendick Debería estar preso? No ¿Se equivocó Al aceptar Al aceptar Hacer la cadena presidencial? No Si pudiera volver El tiempo atrás Lo volvería a hacer? Sí ¿Por la misma cantidad De dinero? Sí El doble Boludo No ¿Por qué boludo? Perdón Perdón A la mampara Sacó la mampara No vas a romper Vas a romper La mampara ¿Qué te pasa? Escuchá Escuchá Ningún paso Ningún paso Ese ruido Ese ruido Fueron mis huevos Gracias Vilar Arriba Petty Un placer Suerte en la vida Suerte igualmente Y ojalá no te agarren Todos esos Te quieren pegar por ahí Porque hacen cola Porque vengan de a uno Mirá que a veces Hay que arrancarse Con dos o tres también No No importa Yo abanco ¿Con dos o tres? El tema ¿Sabés cuál es el tema? Sí Que aquellos que gritan Gritan allá Y acá no Cacarean mucho ¿Eh? Cacarean mucho Perro que ladra No muerde Decís Mientras ladra Un placer Gracias Mirá Arriba Arriba Suerte ¿A qué hora mañana Se levanta temprano? Cinco y media Cinco y media Sí Estoy al aire Seis y media Bueno Un saludo a la gente De primera mano Dale Gracias A Franco también Perfecto Ah porque Franco no era gente A la gente y a Franco Gracias a todos Chau Hasta mañana Chau chau Presentó crédito de valor Cero ochocientos Chau Chau